Por un limpio futuro, con el martillo dando compañeros, que somos más que uno. Como reza el viejo dicho cristiano, a Dios rogando y con el más orando. Anoche soñé la patria, anoche soñé la vida, anoche soñé esperanza, anoche soñé a Bolívar, sueño de libertad, sueño emancipador, anoche soñé con Chávez y los ojos del amor. Vamos cosechando la semilla del futuro, camino de esperanza, hace por venir seguro, la siembra de la patria, vamos a seguir regando, y a las dificultades, vamos con el más orando. Con el más orando. Soñé con la fuerza del soldado, con la sonrisa de un niño, que caminan agarrados de la mano. También soñé, el amor de las madres, el amor de patria, hermana, que nos ha enseñado Chávez. Vamos cosechando la semilla del futuro, camino de esperanza, hace por venir seguro, la siembra de la patria, vamos a seguir regando, y a las dificultades, vamos con el más orando. Felicito a Dios dado, uno de los soldados del 4 de febrero, era un hombre que ha demostrado lealtad a toda prueba, a esta revolución. Con el más orando. Tu palabra contra quien sea, de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro lo quema y te la sé, es mejor perder el habla, que temer hablar, que talar, tu palabra contra quien sea, pero dile allá. Buenas noches, buenas noches a toda Venezuela, desde aquí, desde su programa Con el Mazo Dando, hoy es el programa 101, la edición número 101, el programa Con el Mazo Dando. Saludamos de aquí, desde la patria bolivariana, la patria de Chávez, a todos los pueblos libres del mundo, desde aquí, desde esta patria libre, soberana e independiente, le enviamos nuestro saludo solidario a todos aquellos pueblos que han escogido el camino de la lucha por la emancipación, el camino de la lucha por la liberación, el camino de la lucha por no ser, más nunca, esclavos del imperialismo, o estar a la orden del imperialismo, sea cual sea su forma o su manera. Desde aquí, nuestro abrazo a los pueblos que en este momento están siendo atacados, atacados, con cada movimiento progresista que se levanta en el mundo, con nuestros presidentes, inmediatamente el imperialismo enfoca sus baterías. Brasil, a la presidenta Dilma, compañero presidente Lula y a su pueblo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo total y absoluto, al hermano Evo, compañero Rafael Correa, al compañero Daniel Ortega, a todos y a todas, desde aquí, desde su programa, su programa con el mazo dando. Los ataques van a seguir, y eso requiere unidad, unidad, a lo externo, digo a lo externo internacionalmente, y a lo interno de las fuerzas revolucionarias en cada país, en cada país. Hoy, desde este programa, nosotros terminando este mes horrible de marzo, no nos gusta marzo, no nos gusta marzo, está terminando, hoy es 30 de marzo, 30 de marzo, entramos a 31, por cierto, mañana se vence el plazo de declararse un puesto sobre la renta. Vaya y declare, después no diga que no le dio chance, porque eso estuvo abierto durante todo el año. Siempre hay gente que deja las cosas por última hora, no me puedo entrar en el sistema, que no sé qué cosa, tienen hasta mañana, mañana 31, a las 12 de la noche, eso es, y no hay prórroga, no hay prórroga, el proceso va muy bien, va muy bien, pero bueno, hay gente que deja sus cosas por última hora, sobre todo algunos empresarios que se hacen los locos, ¿no? Pensando, por ahí le preguntaba a José David, oye, hay un banco muy grandote él, que solo, voy a decir cuánto pagó, solo pagó 3.500 millones, y bancos más pequeños que él, pagaron hasta el doble y el triple, banco, él sabe quién es, porque cuando él sepa, 3.500 millones le va a pegar, por ahí está la cifra, cerquita, no grandote, muy grande, muy grande, esos que se han hecho ricos aquí en la revolución bolivariana, han comprado bancos en otras partes del mundo, con la plata de los venezolanos, solo pagó esa ínfima cantidad, después dice, que son perseguidos, pague sus impuestos, hasta mañana, 31 de marzo, a las 12 de la noche, estará abierto el sistema, y no hay prórrogas pues, y este mes de marzo comenzamos abril, y abril debe ser, con esta etiqueta que vamos a lanzar, numeral abril, de fuerza chavista, numeral abril, de fuerza chavista, ¿por qué de fuerza chavista? Unidad, la unidad, integral, hacemos un llamado, a aquellos que le están tocando las campanitas de la derecha, por aquí, por un ladito, y se las tocan por el otro lado, y les ponen micrófono, para que los escuchen, solo con la intención que se divide el movimiento bolivariano, no van a poder, no van a poder, si usted ha sido militante del chavismo, durante algún tiempo, usted dice que ha sido militante del chavismo, y usted comienza a declarar, para que la derecha lo vea bonito, usted está dando malos pasos, usted anda en malos pasos, sea quien sea, pero si usted, hasta ayer, hasta ayer, digo ayer, que puede haber sido un mes, dos meses, tres meses, participó, actuó, cumplió funciones, en el gobierno, y ahora usted, ahora comienza a hablar, para que la derecha, lo vea simpático, está cometiendo un error, horrible, un error horrible de cálculo, horrible, porque esa derecha, jamás y nunca lo va a aceptar, esa derecha, lo utilizará usted, solo para sus intereses, que siempre serán los intereses de la derecha, contrarios a los intereses del pueblo, siempre, siempre, ahora, si usted, se deja manipular, a esta edad, o está muy claro de lo que está haciendo, o usted, no ha vivido aquí en Venezuela, no ha vivido aquí en Venezuela, por eso, la unidad de la fuerza chavista, tiene que ser a todo trance, en cualquier circunstancia, y como sea, si usted tiene una duda, para adentro, vamos a discutirlo, yo lo voy a declarar en el Nacional, para que el Nacional me saque en primera página, ay Dios mío, lo conozco, y siempre, siempre, terminan echando la culpa, a los demás, nadie asume culpa, de las cosas que dejaron de hacer, todos los que se van alejando, comienzan a echarle la culpa, es a los demás, nunca asumen su propia culpa, da tristeza decirlo, pero estamos obligados a decirlo, porque necesitamos unidad de las fuerzas revolucionarias, hoy, más que nunca, cuando la derecha, y el imperialismo, está atacando directamente a nuestro país, o no está atacando directamente a nuestro país, el imperialismo norteamericano, no lo está atacando, la ratificación del decreto, no es un ataque directo a nuestro pueblo, a nuestra revolución, solo eso, debería ser suficiente, para los muy inteligentes que andan en la calle, vengan y se acerquen, a sumar, no a restar nunca, no a restar nunca, a sumar, porque es que si no nos parecemos a chavistas de cargo, solo soy chavista si tengo un cargo, si no tengo cargo, ya no soy chavista, cuando me dan un cargo, vuelvo a ser chavista, eso es muy feo, muy pero muy feo, muy feo, muy feo, por eso las fuerzas chavistas, debemos estar unidas, y abril es un mes de fuerza chavista, un mes de fuerza chavista, y esa es nuestra etiqueta, numeral abril, de fuerza chavista, de fuerza chavista, una fortaleza chavista, es el mes de abril, lo demostramos con los hechos, del año 2002, lo hemos demostrado, a lo largo de todos estos años, el 25 de abril, inclusive es un aniversario de la elección a la constituyente, del referéndum de la constituyente, para ver si iba a haber o no iba a haber constituyente, es un mes de triunfo revolucionario, bueno, termina marzo, se nos va este mes, que bueno, que bueno, que bueno, lamentamos desde aquí, desde este programa, el vil asesinato, de los compatriotas, Otto Márquez Molina, de 25 años de edad, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, y de la compatriota, Nicole Melisa Pérez Soler, de 21 años de edad, oficial de Politacha, horrible asesinato, ¿Quiénes? Guarimbero. ¿Quiénes son los guarimberos en Venezuela? La derecha. Ahí sacaron, no, que el que iba manejando el autobús, es primo de un sobrino, de una prima, de un señor, compadre, cuñado, y no sé qué, de uno que está en la VCH, por lo tanto es chavista. Ustedes saben que son, gente de la oposición, y los medios de la derecha, miren, calladito, calladito, se apuraron, para aprobar la ley de agnesia criminal, en una burla, al pueblo de Venezuela, y al mundo, entero, pero tal como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, no pasarán, esa ley, no pasará, esa ley, pueden aprobarla, tirarla para el cielo, lo que ustedes quieran, pero en Venezuela, esa ley no tendrá vigencia, y Leopoldo López, y todos los asesinos, presos están, y presos seguirán, pueden ir donde ustedes quieran, donde ustedes se les figure ir, vayan, vayan, por ejemplo, estos asesinos, de estos dos muchachos, entrarían en la ley de agnesia, en la ley de agnesia, porque ellos dirán que actuaron, ellos, vengan a la derecha y dicen, no, pero que ignorantes son, ahí están diciendo que nosotros, estamos amnistiando asesinos, mire compadre, la ley presentada, que después la modificaron, sin modificarla, lo que hicieron fue meter en un solo artículo, todos los delitos, y después se fueron por el ladito, llegando y dándoles la vuelta, para que todo lo que estaba ahí, cae, todo lo que estaba ahí, cae, porque solo basta que una persona diga, que lo hizo por fines políticos, y listo, o acaso los asesinos, de Danilo Anderson, son que, son terroristas, terroristas, una bomba, un compañero, acaso los que quemaron universidades, que son terroristas, los que quemaron una escuela, con 89 niños adentro, que son terroristas, están pidiendo libertad a ustedes, pero, se van a quedar con las ganas, aprueben si quieren mañana, una ley de agnesia parte 2, y el viernes una ley de agnesia parte 3, y así sucesivamente, hasta que a Ramón Alú, se le acabe el contador que él tiene ahí, que le falta menos por ciento, el contador que él mismo se puso, cada día, le queda menos, y nada avanza Ramón Alú, lo único que avanza, es tu vejez, pero más nada, más nada, les lamentamos, el asesinato de estos dos jóvenes venezolanos, horrible verdad, la forma como esa persona, arranca, o esas personas arrancan, ese autobús, y no les importa, y se llaman por delante a la gente, y después usted le ve la cara de lloroso, ¿qué van a decir? ¿qué justificación le dan a eso? ¿qué dice la derecha de eso? salvo inventar que esa gente es chavista, nuestra solidaridad es aquí, en su programa con el Mazo Dando, con todo el pueblo del estado Táchira, esas manifestaciones de violencia, tienen que ver con los llamados, que desde los sectores de la oposición venezolana, han venido haciendo, para salir del compañero Nicolás Maduro de presidente, eso es todo, lo que pasa es que ustedes no tienen el coraje para asumirlo, no tienen que decirlo por ustedes, también lamentamos desde aquí, el programa de fallecimiento del cadete Ángel Sánchez Durán, falleció, una complicación respiratoria, luego de unos ejercicios, complicó con, con una, presumiblemente con una bacteria, y afortunadamente falleció a su familia, los cadetes, compañeros de promoción, toda nuestra solidaridad, y nuestro apoyo, y nuestro apoyo, uno, uno es cadete, y salta de un paracaídas, bueno, en riesgo su vida, y uno es cadete, yo, mi hermano José David, tuvo un accidente aquí en la academia, muy feo de cadete, lo toco de una granada, son riesgos que uno asume pues, al entrar aquí, ojalá nunca ocurriera nada de eso, ojalá nunca ocurriera nada de eso, de verdad lo lamentamos, profundamente, pero es un riesgo, inherente a la formación, a la formación, de la persona, para la, la profesión que va a desempeñar pues, para las tareas que va a desempeñar, lo lamentamos, profundamente, ha ocurrido en otros, momentos, casos, lamentables pues, y, y cada vez que ocurren, es un enorme dolor, porque, ese es el crisol nuestro pues, los cadetes es la cosa, más hermosa que, que uno pueda, imaginar, dentro del mundo militar, muchachos de su casa, que se van con todos los sueños, a las escuelas, y bueno, ocurren estas cosas, su familia, sus hermanos, nuestro dolor, y nuestro acompañamiento, todos los cadetes, compañeros de promoción, efeméride, 19 de marzo de 1963, hace 53 años, escuchen jóvenes, escuchen jóvenes de Venezuela, fue asesinado, el joven de 17 años, Carlos Martínez Ruiz, estudiante y dirigente social, de la parroquia San José, acribillado en Catia, por las bandas armadas, del gobierno de Rómulo Betancur, por 17 años, Carlos, 17 años, un bebé, vale, asesinado, por las bandas armadas, de acción democrática, la misma acción democrática, de los que quieren volver, 19 de marzo, Feria de San José, en el Orce, Estado Apure, 20 de marzo de 2003, hace 13 años, se inicia la invasión de Irak, llevada a cabo, por el ejército asesino, imperial estadounidense, con el apoyo de Inglaterra, y España, después salieron diciendo, después que inventaron, que había armas de destrucción masiva, que se habían equivocado, después de, más de un millón de muertos, más de un millón de muertos, con su cara muy lavada, ah, no nos dieron información, este, errada, pero un millón de personas, y la destrucción, casi completa de una civilización, como están haciendo ahora, en, en, en Siria, como hicieron en Libia, no nos importa, absolutamente nada, 21 de marzo, día internacional, de la eliminación, de la discriminación racial, 21 de marzo de 2002, hace 14 años, el comandante supremo, plantea la necesidad, de crear el fondo, humanitario internacional, en sustitución, del fondo monetario internacional, 22 de marzo, día mundial del agua, 23 de marzo de 1967, Uching, jóvenes, hace 49 años, es fusilado, el joven revolucionario, José Chema Zahair, por los órganos de represión, del gobierno de Raúl León, en el cerro del Bachiller, ubicado en el municipio, Pedro Igual, del estado Miranda, asesino, fusilado, gobierno adeco, asesinos, asesinos, asesinaron gente, y ahora viene con su cara, bien lavada, habla de ley, de amnistía, irresponsables, hipócritas, cuantos muertos, ocasionaron usted, además, perdón, ellos le ponen amnistía, y reconciliación nacional, cosa tan, tan absurda, pues yo tengo la ley por ahí, tengo la ley por ahí, voy a leer algunas cosas, del informe, porque ellos dicen que se reunieron, con las víctimas de la Guarimba, y las víctimas de la Guarimba, dicen que, además que hicieron foros, con las víctimas de la Guarimba, insultaron en todo el país, y nadie sabe, eso fue secreta, violando toda la reglamentación interna, de la Asamblea Nacional, para la aprobación de leyes, 23 de marzo de 1982, hace 34 años, el general Efraín Ríos Mon, asume el poder en Guatemala, tras dar un golpe de Estado, con la complicidad y financiamiento, del gobierno estadounidense, a través de la CIA, durante los 17 meses, que estuvo en la presidencia, decenas de miles de guatemaltecos, fueron asesinados, por las fuerzas militares fascistas, y escuadrones, la muerte de la extrema derecha, es lo que quieren aquí, para que nos persigan a todos nosotros, todos los que trabajan en el mazo dando, están en la lista, ¿ustedes sabían? Camarógrafos, fotógrafos y afines, Sayago, ¿están anotados ahí? ¿Ah? todos, todos, todos estamos anotados, pues, pues, la mala junta, por andar conmigo ustedes, no anden conmigo, no anden conmigo, así son, así lo hicieron en Chile, así lo ha hecho el imperio, cada vez que quiere, ahora el estilo es otro, ¿no? el estilo es otro, llegan y se estabilizan, y por la vía de un tribunal supremo, de una corte judicial, de la vía de, que sé, de un congreso, llegan y destituyen presidentes, y el imperio, aplaude, y además viene, el presidente, el jefe de estado del imperio, a supervisar las órdenes que está dando, a supervisar las órdenes que está dando, eso es una falta de vergüenza, en verdad, algún día, ese imperio, también va a caer, algún día ese imperio, y ese pueblo se levantará, algún día, algún día, 24 de marzo de 1976, hace 40 años, se produjo en Argentina, el último golpe de estado militar, que derrocó el gobierno constitucional, de María Estela Martínez de Perón, este hecho, marcó el inicio, de la etapa sangriente, en las violaciones de derechos humanos, los secuestros, las matanzas, y las desapariciones, se hicieron el día a día, en la nación suramericana, esta represión, por parte de la dictadura, arrojó un aproximado, de 30 mil personas desaparecidas, en Argentina, Macri dice, que eso es nada para él, él lo va a superar con crece, para eso fue el jefe del imperio, para allá, darle la orden, todo el que desaparezca, que nosotros apoyamos, y apoyamos tus políticas, de derechos humanos, el 27 de marzo de 1994, hace 22 años, el comandante Hugo Chávez, sale de la cárcel de Yare, luego de permanecer, tras las rejas, durante dos años, asumiendo la responsabilidad, de sus acciones, al salir dijo, que se iba a las catacumbas, con el pueblo, y desde allá, surgió hecho millones, y a nadie le chilló, mientras estuvo preso, extensivo a todos nosotros, a nadie le chillamos, a nadie le chillamos, es más, yo lo leí en estos días, el presidente, cuando lo habló, andaría en el tía, él dijo, no, no, en mis tías no, pues eso no se trata de perdón, perdón, tienen que pedir, los que hicieron, todo el desastre, que hicieron aquí en Venezuela, perdón, debería estar pidiendo, el irresponsable, del monstruo de Ramo Verde, ese debería estar pidiendo perdón, por los males, que ha causado en este país, él, y todos los que andan con él, pues, 28 de marzo de 1750, hace 266 años, nació en Caracas, el generalísimo, Francisco de Miranda, político y militar, actor, activo, y testigo presencial, de las tres grandes revoluciones, que haya conocido el mundo, la revolución francesa, la independencia, de los Estados Unidos, de las guerras de independencia, hispanoamericana, su nombre está grabado, en el arco de triunfo de París, y su firma, en el acta de declaración, de la independencia de Venezuela, es considerado, y su firma, en el acta de declaración, de la independencia de Venezuela, es considerado, el precursor, de la emancipación americana, por cierto, en el estado, que lleva su nombre, como que no le hicieron, ningún reconocimiento, el gobernador, se estaba haciendo, ¿cómo se llama eso? un peeling, ¿es que se llama? un peeling, en el rostro, ¿ah? sí, sí, ni les interesa conocerlo, ni les interesa conocerlo, el 24 de marzo de 1854, hace 162 años, el presidente José Gregorio Monagas, dictó la ley, de la abolición de la esclavitud, en nuestro país, el 24 de marzo de 1980, hace 36 años, es asesinado, Oscar Arnulfo Romero, sacerdote, luchador social, por los derechos humanos, de los campesinos, y trabajadores, que a los 62 años, fue acribillado, mientras oficia una misa, presuntamente, por un escuadrón de la CIA, se dice, que la embajada venezolana, tuvo participación, activa, documentos desclasificados, la embajada venezolana, tuvo, participación, activa, no solo en el asesinato, de Arnulfo Romero, sino de religiosa, y de otras personas, para eso servía, las embajadas venezuelas, para hacerle el trabajo, al imperialismo, norteamericano, 26 de marzo de 1812, hace 204 años, se produjo el terrible, terremoto de Caracas, los realistas, se aprovecharon, de la circunstancia, para hacer creer, al pueblo, que se trataba, un castigo de Dios, por buscar la independencia, de España, y haber roto, la obediencia del rey, tal cual lo hizo aquí, el cardenal este, que firmó, el acta de Carmona, se llama, Velasco, cuando lo de, Vargas, dijo que eso, era un castigo de Dios, cuando el desastre Vargas, dijo que eso, era un castigo de Dios, por cierto, la iglesia, yo la escucho, escucho por ahí, la iglesia, perdón, la jerarquía eclesiástica, el partido ese, diciendo que ellos, van a ser mediadores, en el diálogo, si ellos son parte, de la oposición venezolana, y no sé, de qué diálogo hablan, porque aquí en Venezuela, hay diálogo todos los días, lo principal es, que el pueblo, que no tenía voz, durante años, y años, y años, y años, ahora si tiene voz, y no solo dialoga, sino que escribe, lo que dialoga, y deja constancia, porque tiene, conciencia, 27 de marzo, día mundial del teatro, 28 de marzo de 1867, escuchen, es torturado, hace 49 años, es torturado, y desaparecido, el joven comunista, José Petit Colina, fue detenido por el CIFA, durante el gobierno de Raúl León, y se desconoce aún su paradero, desaparecido, más nunca apareció, asesinado, por los adecos, asesinos, igualito que Leopoldo López, por eso es que ellos son los que más lo defienden, por eso tienen esa, ¿cómo se llama?, esa, esa sociedad, en este momento, o suciedad será, o será sociedad, algo de eso, 28 de marzo, de 1871, hace 45 años, muere en Caracas, el poeta Alberto Alberto Torrealba, autor de Florentino y el Diablo, 30 de marzo de 1903, hace 113 años, desembarcan tropas estadounidenses, en Santo Domingo, República Dominicana, en medio de la guerra civil, que enfrenta a partidarios de Sierra y Bonilla, con el objetivo de proteger los intereses norteamericanos, imperialismo, imperialismo, asqueroso imperialismo, asqueroso imperialismo, recordamos la etiqueta entonces, abril de fuerza chavista, unidad, de unidad, de lucha, de batalla, de victoria, pero de unidad revolucionaria, mire compañeros, si le van a masajear el ego, dígale que le masajen otra cosa, no se deje masajear el ego, es una enfermedad de miseria, el que permite, que le lleguen al ego, y se lo, se lo alumbran, y se lo acarician, mire compadre, eso es de miseria, agarre su ego, y láncelo en un, eso me hace en una caja, y láncelo al orinoco, al caroní, y que se lo lleve Guri para adentro, pero desaparezcalo, un revolucionario, no debe estar, protegiendo su ego, a estas alturas, por lo menos no, a estas alturas, por lo menos no, vamos a escuchar al comandante Chávez, esto fue, el día que el comandante Chávez, ganó las elecciones, el día que el comandante Chávez, ganó las elecciones, en el año, 1998, año, 1998, vamos a escuchar, a escuchar a nuestro querido comandante, Hugo Chávez. Y yo verdaderamente, no creo, que el pueblo venezolano, piense, o esté pensando, que Hugo Chávez Frías, es, un mesías, una especie de mago, que va a llegar aquí, y en uno, o dos, o tres meses, solucionar, toda esta inmensa problemática social, económica, política, y moral, que hoy, pesa sobre todo el país, por supuesto, que el país, los venezolanos, hoy votaron por, transformaciones de fondo, y los venezolanos, tendrán transformaciones de fondo, yo estoy, preparado para conducir, esa inmensa corriente nacional, que impulsa, que clama por transformaciones de fondo, pero igual, creo, que ese movimiento nacional, no es un movimiento, irracional, no, yo creo que el pueblo venezolano, tiene conciencia, de lo que aquí está pasando, yo no creo que ese pueblo, esos millones de personas, que hoy fueron a votar, por nuestro proyecto, fueron de manera ciega, porque el mesianismo es eso, creer de manera ciega, en algo o en alguien, no, no es eso, lo que está sintiendo, el pueblo venezolano, yo estoy seguro, que todos los venezolanos, saben, que nos va a costar, mucho salir, de este, de esta fosa, en la que estamos, yo estoy seguro, que todos los venezolanos, y hago el llamado, al pueblo de Venezuela, para que todos juntos, siempre digo, lo pequeño es lo que hemos hecho, lo grande está por hacer, lo grande es levantar al país, lo grande es solucionar, la gran problemática, inmensa problemática, social y económica, especialmente, que nos está carcomiendo, pero yo estoy seguro, que ese pueblo, tendrá la sabiduría, para comprender, y para aceptar, que no hay soluciones mágicas, que no hay soluciones, de la noche a la mañana, que no hay soluciones, mesiánicas, yo estoy seguro, que ese pueblo venezolano, está dispuesto, no a esperar, con los brazos cruzados, que Hugo Chávez, solucione sus problemas, no, yo estoy seguro, y así hago el llamado, a los venezolanos, para que todos participemos, en la búsqueda, de las soluciones, en la construcción, de los nuevos caminos, comandante Hugo Chávez, primera gran lección, de un presidente, el comandante Chávez, tenía, eso era año, 98, ¿qué edad tenía mi comandante? 40 años, ¿ah? 44 años, tenía mi comandante, muchachos, como dijeran, dijeran, dijeran estos señores, amargados, que andan diciendo, no, ellos se portan así, porque son muchachos, una lección, una lección, de estadista, pero además, la primera lección, a nuestro pueblo, para generar conciencia, no es, un mesía, todos los problemas, que tenía nuestro país, de donde venía, el presidente, llamó, a la participación, de todas y de todos, llamó, a la participación, de todas y de todos, para, recuperar a Venezuela, momentos difíciles, ganó las elecciones, habló de cambios profundos, si iba a haber cambios profundos, y los hubo, se cambió la constitución, casi nada, casi nada, se cambió la constitución, una constitución discutida, junto al pueblo, discutida, Nicolás creo que era el de, el responsable de participación, el presidente Nicolás, y de participación, y de, más de 600 mil, recomendaciones, le llegaron, al presidente Maduro, en su momento, allá, cuando era constituyente, un, un ejemplo, de lo que venía, en conciencia, el país destrozado, no llegó un presidente, pasando, aplanadora, o factura, no, con un plan, plan, Asamblea Nacional Constituyente, y ahí vinieron los cambios, que requería este país, pero dejándole muy claro al pueblo, que el principal constructor, de su futuro, era el mismo pueblo, era el mismo pueblo, con su conciencia, con su empuje, con su participación, bueno, con su esperanza, que podía ser la realidad, y esa esperanza, el comandante Chávez, la empujó, para que se convirtiera realidad, es cuando pueblo, y gobernantes, se, se, juntan, así herméticamente, bien agarrados, para alcanzar los objetivos, con problemas, claro que hay problemas, claro, ahora, ¿cómo llegó el presidente Chávez? Ahí, escuchemos al comandante Chávez, ustedes saben, que cuando nosotros, llegamos a gobierno, cuando este soldado, llegó a gobierno, estábamos regalando, el petróleo, dígame Marconde, ¿cuánto será el costo de producción, de un barril, estábamos, tú estabas la noche, que Dilma nos dio una cena, exquisita, la conversación con Dilma, y su equipo, y todos nosotros, y estábamos hablando del petróleo, Brasil tiene grandes reservas, pero una buena parte de ellas, allá abajo, como a 5 mil metros, ¿no es? ¿ya? 7 mil metros, bajo la sal, por allá el agua, y la sal, bueno, dime tú, si un barril a 7 dólares, no es regalado, un barril de petróleo, a 7 o a 10 dólares, eso es regalado, es como que tú me digas, compadre Chávez, este, te compro ese reloj, y yo te digo, bueno, te lo vendo, ¿cuánto me vas a dar? ¿un bolívar? No, mejor te lo regalo, ¿me vas a pagar un bolívar? Mejor te lo regalo, estaban regalando el petróleo, que casi no daba, ni por el costo de producción, ni para pagar la deuda externa que teníamos, que era gigantesca, la economía estaba quebrada, a Venezuela la habían picado en pedazos, estaban privatizando lo poquito que quedaba de la república, de la riqueza nacional, se la estaban llevando, bueno, se la llevaron durante un siglo y más. Estaban entregando la patria, ahí la norma en PDVSA era, produzca todo lo que pueda, no importa, mientras mayor cantidad mejor, y eso cada día lo que hacía era, consolidar el precio del petróleo, pero hacia abajo, siete dólares, llegó el barril de petróleo. El comandante Chávez llegó a la presidencia, con una asamblea en contra, por eso hay que ponerse en los zapatos a Nicolás Maduro, y esa asamblea en contra jamás intentó hacer, jamás intentó hacer lo que están haciendo ahora, para que ustedes vean, cómo el odio los tiene, se los está comiendo por dentro. Uno las escuchaba ayer, hablando de la ley de amnistía, así, voy a decir así, porque ese es el nombre que ellos les pusieron, amnistía y reconciliación nacional, pero es una ley criminal, la ley de amnesia criminal. Uno las escuchaba, con el odio, hablando de paz, de reconciliación, pero mañana le vamos a pasar por encima, porque aquí no va a haber impunidad, pero ni cuál impunidad, si la impunidad la tienen ustedes, ustedes son los que quieren, que la impunidad y la anarquía, se impongan sobre el Estado de Derecho, eso es lo que ustedes quisieran, no van a poder, pero nosotros venimos de ahí, nosotros hemos venido luchando, no, digo esto, digo esto, porque, después de 17 años de revolución, nadie debe sorprenderse de las cosas que nosotros hemos vivido y estamos viviendo, Venezuela es vanguardia, y tiene que seguir siendo vanguardia, ellos, ellos, ¿cuál fue su oferta para las elecciones parlamentarias? Que iban a cambiar todo, primero que se iban a acabar las colas, lo primero, que iban a cambiar todo, ahí está, no han hecho absolutamente nada, porque pueden haber aprobado la, ¿cómo se llama la ley esta? pero esa no se va a ejecutar, esa ley, no se va a ejecutar, señores de la, de la Asamblea Nacional, señores diputados, de la derecha, no se va a ejecutar, Leopoldo López seguirá preso, y nadie se los va a devolver, para que sepan, seguirá preso, y estará preso, hasta que pague, todos los crímenes cometidos, y va a haber justicia, y los que asesinaron a estos dos compañeros policías en, en, en Táchira, y los que asesinaron al compañero César, César Vera, en Táchira, sicariato, pagado por la derecha venezolana, y aquí en los Valles del Tubi, asesinaron a un compañero haitiano, líder, de la resistencia haitiana durante mucho tiempo, revolucionario, lo asesinaron, extrañamente entraron a su casa y lo mataron, hay cosas, no, es la derecha mundial, y su jefe vino para acá a supervisar todo, vino para acá, para, para, Sudamérica a supervisar todo, y todavía aquí hay gente, que cree que el imperialismo no existe, cara, en la visita, y todo lo que, bueno, no se había ido de Argentina, cuando ya le habían abierto juicio a Cristina, a la presidenta Cristina, nuestra solidaridad a la compañera Cristina Fernández, ahí está, pueblo argentino indignado, salió a las calles, a protestar, la presencia del jefe del imperio, y se tuvieron que encerrar por allá, con un presidente desvergonzado que tiene Argentina, una vergüenza pues, para el mundo, todos los días cerraron, a un señor que iba a hacer un programa, porque iba a hablar de los negocios de Macri, pero Macri no es un empresario pues, empresario, es como los diputados de la oposición aquí en Venezuela, 91% tienen empresa, 91% de ellos, tienen empresa, son dueños de empresa, y trabajan en la asamblea para ver cómo incrementan su fuerza accionaria, y el poder de los capitales en esas empresas, tienen empresas en Panamá, en Estados Unidos, en España, imagínense si Diosado Cabello tuviese, una empresa en algún país fuera de Venezuela, o aquí, yo reto, a la derecha venezolana, al imperialismo norteamericano, señor presidente Obama, si usted está dispuesto a luchar contra, el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra la corrupción, devorarnos la plata que tienen allá, a la gente que se llevó, vamos a recuperar esos reales, y se los devuelven a Venezuela, no le interesa, ¿verdad? Allá el imperialismo, prefiere protegerlos, prefiere protegerlos allá, en Estados Unidos, ¿cómo es eso? En Semana Santa, ah bueno, todos andaban de viaje, aquí no se quedó nadie de la oposición, o muy pocos se quedaron pues, se fueron de viaje, ay si fuese un venezolano, un chavista que viajara, ¿cómo le caerían encima? Porque ustedes si tienen derecho, los chavistas no tienen nadie, ningún chavista tiene derecho, la intolerancia de la oposición, y el odio, y el odio, y la embajada norteamericana aquí, de eso no se lo informa el presidente Obama, no, eso no se lo informa, de la intolerancia, nosotros somos, alegres, vamos con alegría, vamos llenos de amor, pero cuidado si la derecha, comete el error de confundir eso, porque así como estamos cargados de amor, de alegría, seremos unas fieras, para defender esta revolución, nosotros tenemos las cartas echadas desde hace tiempo, desplegadas en la mesa, ahí no hay gallo tapado, y en esas cartas está nuestra vida, hagan su jugada bien, no vayan a fallar, por eso yo lo dije la vez pasada, van a intentar un golpe de estado, ya lo están intentando, el resultado va a ser el mismo en el 2002, las fuerzas revolucionarias van a vencer, no tengan duda, vamos a vencer las fuerzas revolucionarias, la diferencia va a radicar, en el trato que van a recibir los golpistas, esa va a ser la única diferencia, dueños de medios de comunicación, que están metidos todos en golpe de estado, todos están metidos, son los mismos del 11 de abril, empresarios metidos en golpe de estado, banqueros, que están metidos en golpe de estado, la diferencia va a ser, el trato que ustedes van a recibir, se los juro y se los prometo, vamos a seguir escuchando comandante Chávez. ¿Cuántas enseñanzas hemos sacado, de aquellos días trágicos de abril de 2002? Yo de cuando en cuando he citado por ahí a León Trotsky, León Trotsky, escribió por allí, en alguno de sus libros, de sus discursos, a la revolución, le hace falta el látigo de la contrarrevolución. ¿Cuánto hemos aprendido gracias a la contrarrevolución? No la queríamos. No queríamos violencia. Pero cuánto hemos aprendido y cuántas pruebas hemos pasado. Hemos sometido, hemos sido sometidos a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco pruebas de fuego. Golpe militar, golpe político, golpe económico, golpe mediático, golpe internacional, conspiraciones internacionales. Y aquí está la revolución bolivariana, aquí está la democracia bolivariana, aquí está el pueblo bolivariano, aquí está la fuerza armada nacional, aquí estamos los gobiernos locales, regionales, estadales, el gobierno nacional, la economía en marcha, los planes sociales en marcha, la revolución en marcha. Y así estaremos, rodilla en tierra para defender esta revolución. Ha cambiado, ¿no? Y ni va a cambiar, nadie vaya a pensar que la derecha va a cambiar de un día para otro, y ¡ay, qué chéveres son! No, no, ellos no van a cambiar. Es su naturaleza. Ellos quieren ponerle en la mano a Venezuela para apoderarse de los recursos naturales y de todas las riquezas, pero para entregársela al imperio. No hay un proyecto nacionalista, no hay un proyecto de patria. Ellos son así de arrastrados, no de ahorita, toda la vida han sido así. Y no se van a acomodar. No se van a arreglar. Ahora, ante las situaciones que se plantean, que plantea el comandante Chávez, que son las mismas de ahora, ¿cuántas enseñanzas llevamos? Por eso les estoy diciendo, señores dueños de medios, señores empresarios, el trato no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Señores de la oposición, el trato no va a ser el mismo. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. La prueba más clara, que no debe ser el mismo, es que ustedes planificaron golpes de Estado 2012, 2002, todos los intentos, después de 2014, 2015, y ahí están, se auto-perdonando, ¿no? Auto-perdonando. Y después llegan, salen diciendo, no, que no hay, ahí no hay perdón para los corruptos. No, es que ahí no debe haber perdón para los corruptos. En la ley sí, en la ley sí hay perdón para los corruptos. Está. La amnistía decretada por la presente ley, artículo 19, también se extiende a las fracciones administrativas siguientes. Los actos, hechos u omisiones relacionados con la administración financiera del sector público. Ocurrido entre los años 99, 2015. Todos los hechos de corrupción, quedan amparados. Todo el que robó, pues, eso es para meter a quién? A Rosales, al Gato Briseño, a, ¿cómo se llama? Ramón Martínez, a Meserane, a El Hijo Sedeño, todos, entran ahí, todos los corruptos, pues. Todos los corruptos entran ahí. A los dueños de medios los meten, nos los dejaron por fuera, porque ellos sí tienen derechos, pero yo no tengo derechos que de mí, a mí me difamaron de esos medios de comunicación. Y a mí, conmigo hablaron. Para, porque soy uno de los afectados, porque, porque cuando, cuando eso es así, usted debería, si usted quiere la reconciliación nacional, hablar con todos, conmigo nadie habló. yo tengo y asumo mi responsabilidad de mandado a dueños de medios por difamación. Ahora, y mis derechos humanos y los de mi familia no existen. Ah, entonces los van, les van a perdonar, se auto perdonan ellos. Voy a decir la canción, que los perdone, que los perdone otro, pues. Vamos a seguir escuchando al Comandante Chávez. ¿Por qué? Porque fíjense, esto no, eso no ocurre así solo. Es un plan. Y el que crea, por eso yo, cuando veo a estos compañeros, ay Dios mío querido, declarando bolsería, me digo, así está bien, está bien. Pélale, pélale un diente a la derecha, sonríele a la derecha, ellos te van a pelar otra cosa. Es un plan. Y a estas alturas nadie puede tener debilidades. Quien tenga debilidades no sirve para estar en la vanguardia de una batalla. No sirve para estar en la vanguardia de una batalla. Y si no se dan cuenta ellos que tienen debilidades, debemos darnos cuenta nosotros para no ponerlos al frente a la vanguardia de ninguna batalla. Vamos a escuchar al Comandante Chávez. En la dictadura mediática que hay que señalar, señalar y señalar y luchar contra ella y derrotarla. las clases dominantes se cuidaron siempre de adueñarse de los principales medios de comunicación del mundo y de cada país y crear allí como sus embajadas, sus peones para manipular a los pueblos, para engañar a los pueblos a través de poderosísima campaña psicológica, científica. es aquello de Goebbels. Goebbels. Una mentira, repítela todos los días, cien veces, quinientas veces y bueno, se termina convirtiendo en una verdad. Y la verdad, niégala, niégala, escóndela, desfigúrala todos los días y la verdad verdadera termina convirtiéndose en una mentira y así tenemos el mundo al revés. Pero el mundo lo estamos volteando y lo vamos a poner al derecho. Lo vamos a poner al derecho. No van a poder seguir manipulando a millones y a miles de seres humanos en este planeta. Nosotros no somos tarados. Para eso es tan importante, es vital, vital, más que importante, la cultura, la educación. Es con el apoyo sistemático, sistemático y sistémico porque es a nivel general de los dueños de los medios de comunicación que se consiguen estas cosas. Que se consiguen estas cosas. Dan y dan y dan y dan y aquí hay gente de Venezuela que cree en verdad que los culpables son los 43 muertos y que Leopoldo López es un santo niño. Un asesino. Convicto y confeso además porque ¿cuándo termina esto? Cuando salgamos de Maduro. ¿A qué costo? Al que sea porque si eso es así es al costo que sea. ¿Qué costo? Vida, no importa. Instalaciones, no importa hasta que salgamos de Maduro. Si fuésemos nosotros los que asumieran esa actitud si fuésemos nosotros los que hiciéramos eso ¿qué estaría pasando? ¿Qué ocurriría? Yo veo aquí y aquí está ley de amnistía dice que se hicieron 52 foros y conversatorios dicen ellos ¿no? en su cosa 6 en la región andina eso fue secreto secreto 6 en la región los llanos los llanos una extensión tan grande ¿no? 6 ahí usted sabe dónde las hicieron 19 en la región centro norte 10 en la región centro occidental bien bueno porque no hicieron una de esas en 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 el Calvario ese ha sido bueno en el Calvario muy bueno 8 en la región de Oriente 3 en la región sur y listo ya con eso despacharon la ley de agnesia se recibieron comunicaciones escritas ¿no? recomendaciones y observaciones por parte entre otras las siguientes organizaciones Universidad Central de Venezuela Universidad del Zulia Universidad Católica Universidad Metropolitana Colegio de Abogados de Caracas Foro Penal Venezolano varias ONG de Derechos Humanos y dónde está por ejemplo la Bolivariana la UNEFA las Academias Militares la Universidad Militar esas no existen no son importantes igualmente se realizaron foros y conversatorios con diversos sectores y grupos interesados en este proyecto de ley a saber Universidad Central de Venezuela otra vez Universidad Católica Andrés Bello otra vez Universidad del Zulia otra vez Fundación de los Derechos y Equidad Ciudadana Fundación para el Debido Proceso Comité de Víctimas de la Guarimba dice aquí hermanos del Comité de Víctimas de la Guarimba ustedes lo hicieron participaron en algún foro con esta gente para discutir esta ley son coberos y mentirosos aquí lo anotaron ustedes familiares de las víctimas de los sucesos de febrero de 2014 familiares de las víctimas de los sucesos de febrero de 2014 familiares de los presos políticos según ellos se realizaron reuniones con abogados expertos y profesores universitarios ninguno le dijo de esos expertos que una ley de amnistía debe ser debe estar basada en un gran acuerdo nacional serán expertos entonces yo no soy experto sobre el tema pero pero el sentido como me dice que no puede haber una ley de amnistía si no hay un gran acuerdo nacional y si las víctimas están de acuerdo con dar el perdón el comandante Chávez promulgó una ley de amnistía en el 2007 y el comandante Chávez perdonó porque Chávez era una víctima y los perdonó aquí no le preguntaron a mi no me preguntaron de nada de esto si son coberos esta gente vale vamos a seguir vamos a seguir escuchando el comandante Chávez ustedes saben como estaba la economía venezolana de donde venimos sacando nosotros de una fosa la economía venezolana y la economía es vital para un país como la savia de una planta como la sangre que circula por el cuerpo humano el crecimiento económico para el desarrollo económico y social es fundamental ahora como yo sé que la mayor parte de los medios de comunicación privados lamentablemente tratan estas buenas noticias que son buenas noticias para todos para ellos también sin embargo tratan de minimizarlas tratan de como decimos en criollo ningunearlas como que no hubiera ocurrido pues y esa es una de las yo creo que de las perversiones más grandes que hoy vivimos en Venezuela y en buena parte del mundo embajador es decir los grandes medios de comunicación monopolizados por sectores muy poderosos en lo económico tratan de voltear la realidad de invertirla pues de forma tal que a nosotros los demócratas terminan diciéndonos dictadores dictadores y eso lo repiten tanto por el mundo que hay gente que cree que es verdad que Chávez es un dictador y hay verdaderos tiranos y dictadores que terminan siendo grandes demócratas el mundo al revés dice Eduardo Galeano el mundo al revés lo decíamos lo decíamos las verdades las transforman en mentiras las mentiras las transforman en verdades afortunadamente Venezuela ha ido avanzando gracias a su pueblo el pueblo ha generado una gran conciencia una gran conciencia de las cosas que ha logrado con la revolución ha generado una gran conciencia en recordar como era la gente de la cuarta república que nos gobernó aquí durante tantos años y que acabaron este país durante años durante años y los medios es el papel de los medios de comunicación de tergiversar de decir medias verdades de decir mentiras y todo lo convierte en una verdad y después usted no tiene ningún derecho usted ciudadano no tiene ningún derecho usted ciudadana después que un medio de esto lo sacó porque le pueden dedicar a usted una página para insultarlo y usted reclama y después le dan dos, ¿cómo se llama? dos lineecitas diciendo todo lo anterior en la dimisión del día de ayer no fue comprobado pedimos disculpas cuando piden disculpas ¿no? cuando piden disculpas si es que llega el caso de pedir disculpas recordemos la etiqueta del día de hoy numeral abril de fuerza chavista numeral abril de fuerza chavista para lo que salga y como venga numeral abril de fuerza chavista vamos a seguir escuchando al comandante chave hay un libro muy bueno de John Kenneth Galbraith la economía léanselo deberíamos editarlo pedir permiso a la familia del gran escritor Galbraith quien escribió hasta los últimos días más de 90 años la economía del fraude inocente se llama es un libro que se lee rápido y él además escribía de manera muy pedagógica la economía del fraude inocente entonces él dice ahí como los capitalistas los grandes capitalistas del mundo cuando se dieron cuenta que ese que ese nombre no se lo tragan los pueblos ya porque le ha hecho tanto daño al mundo y los pueblos por más que los traten de engañar resienten al capitalismo entonces le cambiaron el nombre y transformaron el nombre del capitalismo a la economía de mercado pero es el mismo capitalismo le pusieron otro nombre una careta la economía del libre mercado pues todo es libre todo es libre para explotar a los pueblos entonces nacieron los créditos indexados las cuotas balón las estafas bancarias te acuerdas con aquellas preventas de vivienda todo eso nosotros lo acabamos el IPC nosotros hicimos una ley para prohibir aquello que cobraban el IPC índice de precio al consumidor todos los años subía el precio de la vivienda y había empresas que alargaban el tiempo de construcción nunca las entregaban claro porque al otro año subían 20 más y 20 más y 15 más imagínate tú y nunca terminaban los pueblos y algunos se fueron del país con la cabulla en la pata se llevaron los reales y allá están en Estados Unidos casi todos acusándome a mí de que yo los persigo además que Chávez es un dictador y resulta que se robaron aquí no sé cuántos millones de dólares por eso nacieron nacieron las leyes para prohibir las cuotas balón tú no te acuerdas dónde estabas tú el 11 de abril aquí en Caracas bueno el único decreto que Carmona tuvo tiempo de firmar antes de salir como dicen en el llano paticas pa' qué te tengo ¿no? ¿te acuerdas? paticas pa' qué te tengo antes de salir corriendo para el basurero de la historia con todos sus aliados el único decreto que Carmona tuvo tiempo de firmar tuvo que ver con los créditos indexados el ministro de finanzas que había nombrado Carmona un hombre de la extrema derecha de estos partidos de la extrema derecha que ahora está en Estados Unidos viviendo allá muy rico él elaboró un decreto y Carmona lo firmó fue el único no tuvo más tiempo fue reinstalando los créditos indexados fíjate el único ellos vienen es por eso por la economía ¿eh? para seguir saqueando al pueblo el único decreto que firmó Carmona que se vio por ahí donde se devolvían los créditos indexados ¿quién era el ministro de finanzas de Carmona? vamos a ver pues prueba corta prueba corta ¿de qué partido era? no, no de primero justicia de primero justicia ajá, dale pues claro no, no de primero justicia tal cual como dice mi comandante vive en Estados Unidos ahora señor que tenía un programa de televisión también ¿ah? ajá por ahí va por ahí va Martínez ¿eh? ¿eh? se me dice un blanquito él ministro de finanzas y le llevó para que firmara los créditos indexados de una vez en menos de 24 horas o en 47 horas o en 47 horas que gobernó este minister Carmona pero que en esas 47 horas le dio tiempo para recibir al embajador norteamericano y al embajador de España que participaron gobiernos que participaron activamente en el golpe de estado activamente no fue con simulación no, no activamente en el golpe de estado contra el comandante activamente saludamos a Joana y a Vanessa Joana y Vanessa Joana y Vanessa ¿esa es? ¿qué está ahí? Vanessa Vanessa a mí me dicen así tú tú los niños de la escuela de allá de los teques me dicen así Diosdado esa es la seña de Diosdado saludo si voy hablando muy rápido me avisan aquí nadie me dice nada yo ni me acordaba que ustedes estaban ahí ni me acordaba pero bueno estamos escuchando al comandante Chávez el comandante Chávez habló más lento pues más lento pero así ocurrió así ocurrió Miraflores era un sitio de negocio de la burguesía y eso es lo que ellos quieren que vuelvan eso es lo que ellos quieren que vuelvan no van a poder no van a poder este pueblo es un pueblo digno este pueblo es un pueblo valiente este es un pueblo que cada día se crece ante la adversidad sigamos escuchando al comandante Chávez cuando alguien les diga a ustedes por ejemplo miren sobre todo ustedes los muchachos los jóvenes no que hay que despolitizar no sé qué cosa que hay que despolitizar esto cuidado cuidado porque ese es el discurso más reaccionario que puede haber es la negación de la política y alguien dijo creo que fue Aristóteles ¿no? el hombre es un animal político Aristóteles ¿verdad? somos animales políticos políticos la polis eso viene del término griego aquel la polis la ciudad la vida del colectivo despolitizar algo sería quitarle el corazón a algo si es humano si es social ¿ve? ah si es asocial o antisocial entonces si podemos decir que es antipolítico o apolítico así que cuidado cuando alguien ande por ahí diciendo que hay que despolitizar PDVSA que hay que despolitizar la vivienda que hay que despolitizar la economía ah bueno es bueno saber lo que significa esa expresión y esa idea y lo que se esconde detrás de ella ¿eh? es la negación del Estado es la negación del colectivo es la negación de la Constitución es la carta política fundamental que nos abarca a todos y a todas es negar la Constitución negar las leyes negar las instituciones del Estado eso es política negar el más grande de los poderes que hay en este mundo después del poder de Dios el poder popular el poder del pueblo eso es algo profundamente político eso es político la política la política bueno hablaba comandante Chávez ahí sobre los intentos de algunos de banalizar las cosas diciendo no van a politizar cuando en verdad esta revolución le da un carácter político un político político con P mayúscula es que acaso la entrega de un millón de viviendas no obedece a una política de inclusión social es que acaso que un millón y medio de venezolanos hayan aprendido a leer y escribir no obedece a una política del Estado así como en el pasado las desapariciones los secuestros los muertos la represión era política del Estado para muestra acuérdense de aquello de la ley de vagos y maleantes porque era política de Estado nadie reclamaba por eso ahora el comandante Chávez habla es muy claro y le manda un mensaje a los jóvenes no permitan que nos despoliticen esta revolución le ha devuelto el carácter político a la vida de los venezolanos o le dio carácter político a la vida de los venezolanos gracias al comandante Chávez que puso a nuestro pueblo en la posición de defender sus derechos aquí nadie defendía derechos al contrario cuando alguien era atropellado los demás se apartaban para que no le dieran a ellos muy pocos muy poca solidaridad había ahorita no ahorita hay un pueblo solidario el colectivo es solidario el colectivo ha aprendido por eso existen ahora consejos comunales por eso existen comunas por eso el poder popular cada día es más fuerte gracias a la revolución bolivariana ellos fueron al tribunal supremo a pedir la solicitud de las leyes del poder popular la solicitud de la de la abolición la abolición no es el término de la nulidad de las leyes del poder popular la derecha fue de error le tienen ellos al poder popular nosotros no nosotros nos debemos al poder popular nos entregamos total y absolutamente al poder popular antes de ir al corte me pasa me pasa un patriota cooperante me dice que en Carrizal en el municipio de Carrizal el señor alcalde de Carrizal presentó en la presentación de su memoria y cuenta había unas personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo el alcalde y les lanzaron la policía y hay 17 heridos 4 detenidos y hay uno que está en condiciones muy golpeado muy golpeado esa es la derecha el alcalde de Carrizal esa es la derecha no resisten la crítica son intolerantes a la crítica no han llegado aquí a ser gobierno como tal y fíjense lo que son capaces de hacerle al pueblo más organización requiere eso más fortaleza más unidad más unidad porque el que crea que no le va a pasar eso mire compadre mire comadre van por usted van por usted porque usted va a llegar el momento que va a reclamar yo estoy seguro que es así que usted va a reclamar por algo y en ese momento que lo haga van por usted y van por su familia así es el fascismo algunos dicen no el fascismo esos chavistas ahí son brutos el fascismo solo se incuba desde los gobiernos está bien pónganse a creer eso pónganse a creer eso ese es como los viejos conceptos que los derechos humanos solo los violan los gobiernos viejos conceptos no la violación de derechos humanos está asociada a los gobiernos ¿sí? y lo que hizo Leopoldo López violación de derechos humanos de una cantidad de venezolanos ¿cuántos no murieron inclusive en colas provocadas por las guarimbas? lo que pasa es que no tienen el coraje de defender lo que ellos proponen pues son cobardes muy cobardes muy muy cobardes muy extremadamente cobardes bueno recordamos la etiqueta numeral abril de Fuerza Chavista numeral abril de Fuerza Chavista vamos a ir a un corte y regresamos así sepas que rompe nubes ella cuando se asome el alma a los ojos del hombre entonces vamos hombre sostén con tu palabra para el corazón del pueblo para que no se caiga porque la lucha es larga bueno aquí estamos otra vez ley de agnesia criminal la tengo en mis manos ella dice que no eliminamos creen que el pueblo es bolsa eliminamos no sé cuántos artículos cuántos de 49 19 artículos creo que fue que eliminaron estaban estaban ¿cómo se llama? tienen ganas de reír escriben los bobos esto sorprendimos a los diputados del PSUV sorprendieron fue a los de la a los de la MUC fue que sorprendieron porque son tan incapaces que metieron en el orden del día solo lo del papa y después le dieron la orden miren ridículo ¿cómo van a meter? solo lo del papa metan algo más y parieron la ley esta de de agnesia criminal y no lo sabían ni siquiera la gente de la oposición no lo sabían porque ustedes la tenían para el jueves para el jueves tanto que así lo declara por ahí en un acto Richard Blanco y a mí me lo preguntaron el día lunes en la rueda de prensa nos sorprendieron que no van a estar sorprendiendo ustedes gafo si nos hubieran sorprendido si son tan inteligentes porque no lo han logrado sacar de aquí son tan buenos nos los sorprendimos y bueno se creen que nos sorprendieron vamos a ver vamos a dar un paseo nosotros después seguimos comentando de esta ley de amnistía de esta ley de agnesia pero vamos nosotros a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí miren esto represalia 82 año 82 represalia contra Venezuela de banca anglosajona y europea nos negaron un crédito de 2.500 millones de dólares para refinanciar deudas a corto y mediano plazo esto tuvo mucho que ver por la posición venezolana con la guerra en la guerra de las Malvinas en ese momento recrudece en batalla en las Malvinas en víspera y aquí dice este periódico que se llama El Mundo esto demuestra que los Estados Unidos están restiados con Inglaterra en la guerra de las Malvinas dice proyecto de ley de prestaciones sociales y ajustes salariales antigüedad limitada tendrán trabajadores eso es lo que quieren no excederá de 6 salarios mínimos mensuales en el caso del trabajador con un año y con 2 años no será mayor a 12 salarios mínimos por mes de las últimas obras de Teodoro y su combo Táchira de ahorita secuestran autobús y arrollan a policía un grupo de encapochados se apoderó de una unidad de transporte de expresos varinas y envistió un cordón policial que intentaba enfrentar una fuerte protesta que se registró en el instituto universitario en rechazo al aumento de los salarios está la compañera muerta ay Dios mio querido que pena entrarían en la ley de agnesia tal cual recuerdo que también asesinaron a César Vera hace poquito pocos días la derecha ¿en qué se diferencian estos actos? esto fue aeropuerto de Bruselas esto fue la UNEFA de San Cristóbal ¿en qué se diferencian? este no tengo ninguna duda que es un acto de terrorismo y condenamos al terrorismo ¿y este por qué no lo condenamos igual? ¿por qué si este es un acto de terrorista este no lo es? merecen la misma condena no solo de Venezuela sino del mundo ese es uno solo apenas pero si ahí podemos poner el preescolar del Ministerio de Transporte Ramón Guillermo estaban ¿cómo se llama? tienen ganas de reír escriben los bobos esto sorprendimos a los diputados del PSUV sorprendieron fue a los de la a los de la MUC fue que sorprendieron porque son tan incapaces que metieron en el orden del día solo lo del Papa y después le dieron la orden de miren ridículo ¿cómo van a meter solo lo del Papa? metan algo más y parieron la ley esta de de agnesia criminal y no lo sabían ni siquiera la gente de la oposición no lo sabían porque ustedes la tenían para el jueves para el jueves tanto que así lo declara por ahí en un acto Richard Blanco y a mí me lo preguntaron el día lunes en en la la rueda de prensa no sorprendieron que no van a estar sorprendiendo ustedes gafo si no hubieran sorprendido son tan inteligentes porque no lo han logrado sacar de aquí son tan buenos nos los sorprendimos bueno se cree que nos sorprendieron vamos a ver vamos a dar un paseo nosotros después seguimos comentando de esta ley de amnistía de esta ley de amnesia pero vamos nosotros a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí miren esto represalia 82 año 82 represalia contra Venezuela de banca anglosajona y europea nos negaron un crédito de 2.500 millones de dólares para refinanciar deudas a corto y mediano plazo esto tuvo mucho que ver por la posición venezolana con la guerra en la guerra de las malvinas en ese momento recrudece en batalla en las malvinas en víspera y aquí dice este periódico que se llama El Mundo esto demuestra que los Estados Unidos están restiados con Inglaterra en la guerra de las malvinas dice proyecto de ley de prestaciones sociales y ajustes salariales antigüedad limitada tendrán trabajadores eso es lo que quieren no excederá de 6 salarios mínimos mensuales en el caso del trabajador con un año y con 2 años no será mayor a 12 salarios mínimos por mes de las últimas obras de Teodoro y su combo Táchira de ahorita secuestran autobús y arrollan a policía un grupo encapochado se apoderó de una unidad de transporte de expresos varinas y envistió un cordón policial que intentaba enfrentar una fuerte protesta que se registró en el instituto universitario en rechazo al aumento de los salarios está la compañera muerta ay Dios mio querido que pena entrarían en la ley de agnesia tal cual recuerdo que también asesinaron a César Vera hace poquito pocos días la derecha ¿en qué se diferencian estos actos? esto fue aeropuerto de Bruselas esto fue la UNEFA de San Cristóbal ¿en qué se diferencian? este no tengo ninguna duda que es un acto de terrorismo y condenamos el terrorismo ¿y este por qué no lo condenamos igual? ¿por qué si este es un acto de terrorista este no lo es? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? preescolar del Ministerio de Transporte Ramón Guillermo Aveledo es necesario generar confianza fondos de retiro podrían ser manejados por banca extranjera ¿cuánto hay para eso Ramón Guillermo? cuéntame ¿cuánto te quedaba a ti ahí? presidente era el presidente de la jefe de la fracción parlamentaria de COPEI era la propuesta que hacían que la plata de los venezolanos la manejaran la banca extranjera Jorge Roy era era subjefe de la causa R prestaciones sociales son un freno para el desarrollo del país después fue presidente de fe de cámara ¿ah? sí no ya no ya estaba claro por donde iba pues y ¿dónde está la causa R ahorita? dice que causa risa liquidadores del seguro bajo la presidencia de Rafael Arrea Zapadilla este también era del gabinete de Carmona Rafael Arrea Zapadilla creo que iba a recibir o el seguro social para que lo liquidar ahora sí o el ministerio de salud este señor que está aquí porque iban a liquidar el seguro social la junta liquidadora del momento claro sí sacaron a todo el mundo nombraron una junta liquidadora para acabar con el seguro social esto fue diciembre del 98 pero eso sí es verdad que le pasó como Uribe le faltó tiempo faltó tiempo y llegó Chávez miren esto ministro del trabajo el estado no tiene dinero para garantizar la seguridad social eso tendrá que esperar en el año 96 hoy por cierto aprobaron la ley una ley de cestatique para para los pensionados muy bien ahora hay que buscar la plata Víctor Clar hizo una propuesta de crear nuevos impuestos a las grandes empresas como la Polar por ejemplo que destinen el 10 al 12% de todas sus ganancias brutas para el pago de esa de eso las grandes empresas ellos la negaron ahí pero el estado está obligado a buscar la plata seguramente encontrarán la fórmula por esa vía no tengan dudas que la vamos a encontrar digan ustedes lo que ustedes quieran ballena de la PM disolvió marcha de empleados públicos 30 de agosto del 96 la manifestación de los empleados públicos municipales en demanda del cumplimiento de beneficios contractuales fue frustrada por una fuerte intervención de la policía metropolitana 300 trabajadores a planazo y con la ballena miren esto tan bonito esto tan bonito comandante presidente Chávez estoy dedicando los últimos años de mi vida a la causa que usted representa rehacer la patria el señor escuchó mi ruego feliz navidad Antonio Chamax Chamax 28 de diciembre del 98 ya había ganado el comandante Chávez la presidencial mira esto que belleza que lindura Ramón Jalú y Ramón Guillermo Abeledo Ramón Guillermo Abeledo ay carajo es cuando ellos ellos ahí hacían triquiñuelas entre ellos mismos paseo el presidente de la asamblea o de la cámara o de las comisiones como aquí ve convergencia Copé y el MAS eligieron presidente del senado la sangre no llegó al río Canachemata se retiró de la cámara para no votar por Carmelo Lauría si dejaron por fuera acción democrática convergencia Copé y el MAS decía este caballero Arturo Puebla Prieti 25 de septiembre del 96 Venezuela está en quiebra y se tambalea su democracia afirma que en nuestro país nunca ha habido en el 96 nunca ha habido un gobierno definido ni una oposición definida y eso ha privado a la democracia venezolana de un mecanismo esencial en Venezuela jamás ha habido una oposición real y efectiva ya que siempre ha habido un entendimiento entre los partidos y por eso nunca ha habido alternativas de poder ¿estamos listos? aquí está mi hermanito mayor ojalá que lo hayan terminado mira aquí está mi hermanito mayor Aristóbulo Isturi en el año 92 ahí tenía Aristóbulo 70 fácil claro en el año 92 tenía 70 fácil mira aquí está dentro de la entrevista Aristóbulo con su don de gente ¿vale? personaje extraordinario aquí está su hijo Leonardo que bueno perdió perdió su vida muy joven en la vida de Aristóbulo Rondinora Rosaris Juan Carlos nuestro querido hermano Aristóbulo Isturis bueno seguimos aquí como todavía no vale todavía no queda aquí año 96 la verdad es que sí aspiro a ser el candidato presidencial de AD Antonio Ledesma 96 vamos a acercar la cuenta y repito 96 2006 2016 20 años aspirando ah bueno claro y en verdad él es la juventud de acción democrática comparado con Romuald pero 20 años aspirando a ser presidente aquí está mira alto sonado y variado el partido social cristiano copay el presidente del partido social cristiano copay Luis Herrera camping y el secretario general de esta organización política Donald Ramírez se unieron al comité nacional en pleno para ofrecer un brindis en honor de Ramón Guillermo Aveledo presidente de la Cámara de Diputados y de Idé Castillo Trujillo de López Acosta vicepresidenta de la Cámara del Senado que bolsería y ahí está Fede Cámara ahí están los dueños de los medios ahí está hasta el fiscal general estaba ahí en esa fiesta ¿qué les parece a ustedes? qué cosa tan bonita ¿verdad? mira está hasta Ezequiel Zamora que trabajaba en el CNE por ese momento ¿verdad? qué cosa señores padres y representantes tengan cuidado con esto tengan cuidado con esto cuiden a sus hijos Embajada Norteamericana convoca programas jóvenes embajadores 2016 cuiden a sus hijos no vayan a caer en esta trampa no vayan a caer en esta trampa el imperialismo no da nada de gratis siempre cobra siempre cobra embajada norteamericana convoca programas jóvenes embajadores 2016 siempre cobra siempre siempre nada de gratis y está pues para que usted vea cómo se juntan ellos el presidente de Perú huésped ilustre huésped ilustre de Caracas Fujimori en la alcaldía del municipio Libertador y el Edesma le entregó las llaves de Caracas bueno huésped ilustre de la capital casi que le dio un abrazo si se lo debe de verdad y un gran beso lo llevó lo llevó al panteón nacional al presidente del Perú en que terminó Fujimori en un asesino de peruano un aparato de inteligencia mentiroso y ahí está preso por corrupto por corrupto pero aquí lo abrazó Ledesma seguro que Ledesma ni se acuerda de eso así que se gobierna ¿ve? preparan decretos de toque de queda para menores ¿quién? Ledesma padres que no vigilan a sus muchachos serán presos por 72 horas directico pues sin fórmula de juicio como debe ser pues como debe ser miren esto este es año 96 julio el estado de emergencia nacional ya existe declaraba Ramos Alú en aquel momento asegura que la situación de emergencia nacional amerita un análisis por parte de todo el país claro la diferencia de de julio del 96 a la de ahorita es que Ramos Alú en la asamblea nacional le echó para atrás en 20 minutos el decreto de emergencia nacional es un hipócrita y farsante entrega de la patria lo que quiere primera justicia voluntad popular ADE, COPEI y todo su derivado móvil y conoco un nuevo tiempo también móvil y conoco ganaron primeras licitaciones arrancó la apertura petrolera entrega de la patria entre tanto el parlamentario Alí Rodríguez de la comisión de energía y minas de diputados anunció que hoy introducirá por ante la corte suprema de justicia una demanda contra el proceso por considerarlo ilegal ¿qué pasaría con eso? ¿con esa demanda? casi nada Teodoro qué tristeza estas declaraciones de Teodoro están muy mal de salud Teodoro me dicen ahora que se recupera el fondo monetario viene a ver cómo nos estamos portando y mete en la voz de un exguerrillero rebelde combativo esto vale ¡uy Dios mío! el fondo monetario viene a ver cómo nos estamos comportando y a estas alturas si alguien tenía dudas no podía haberlas tenido ya ministro de educación lo plantea debe eliminarse gratuidad indiscriminada en universidades que era privatizar la educación es lo mismo delito usted le pregunte es lo mismo ellos van a eliminar la UVB van a eliminar la UNEFA van a eliminar todo lo que sea gratis para que estudien solo los hijos de los que tienen plata y está como yo les mostré esta foto la vez pasada quedaron de buscármela y Sayago hizo un trabajo por allá y esto es nos las prestaron pues solo para mostrarla solo para mostrarla esta es bohemia del 21 de diciembre del 98 esta foto una corbata otra que tenía yo y donde habría comprado yo esa corbata Dios mio lo que creo que la compré donde la compró mi comandante porque se parecen las corbatas son de bacterias las que se saben en aquel tiempo corbatas de bacterias la Chávez esa es la Chávez esa foto refleja tal cual el comandante Chávez todo su amor por el pueblo todo su amor por el pueblo que tenemos allá Rajoy ¿estamos listos Rajoy? no te lo alegaron nada estos videos me los mandaron tal cual así lo voy a pasar mándelo fui el primer presidente en ejercicio en el mundo en recibir sucesivamente a las esposas de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma a los que hoy quiero recordar con afecto y solidaridad así como a todos los venezolanos que merecen un futuro mejor mi gobierno ha otorgado el permiso de residencia en España a los que están siendo injustamente acosados judicialmente por ejercer el periodismo independiente a los que ya no tenían donde vivir ahora van a poder seguir defendiendo la libertad desde España y a los padres de Leopoldo López les hemos dado la nacionalidad española para que Leopoldo deje de preocuparse por ellos desde la cárcel Pobrecito Vale esta preocupación que tiene ahora es ciudadano español el señor Miguel Enrique Otero me entero me entero Vale que bueno que bueno andas huyendo de la justicia como quisieras algún día tú vas a venir para acá algún día numeral a abril de fuerza chavista esa es nuestra etiqueta numeral abril de fuerza chavista ese es Rajoy metiéndose en los asuntos internos de Venezuela más adelante tenemos otras cositas de Rajoy ahí con esos videos con esas declaraciones donde él lo que hace es corroborar lo que hizo España contra Venezuela en el 2002 es lo que están haciendo en este momento otra vez ahora con la inectitud de Rajoy de por medio larga vida el gobierno revolucionario un inecto como Rajoy recontra inecto no pudo allá ser mayoría creo que sacó fue 26% en las últimas elecciones Nicolás aquí y la revolución sacamos 43% 42% pero el que no está legitimado es Nicolás que sacó 42% y él sacó 26% qué cosa ¿no? qué cosa inmorales Rajoy es un inmoral de los más grandes de este planeta es Rajoy de los más grandes vamos a escuchar un señor que es diputado y a veces se monta y se pone unas franelas del Real Madrid y del Real Madrid no como esa de España a veces llega y ustedes lo han visto varias veces pues estos días se lanzó de candidato presidencial pero vamos a verlo en Caricuado ¿lo tenemos ahí? mándalo pues el 6 de diciembre ustedes demostraron que su diputado se llama Richard Blanco y panquerado pero a la gente hay que respetarla respetemos a ese grupo minoritario que es igual alito que está en la asamblea el próximo jueves por ejemplo vamos a firmar en segunda discusión la ley de amnistía y reaccionamiento de los chavismos y le decimos para que sepan de una vez que en esa ley no van narcotraficantes que es el chavismo que vamos a pagar a los que se robaron los 25 mil millones de dólares de Caricuado en esa ley nos vamos a pagar a los grupos minoritarios que se robaron el dinero de la alcaldía de Copacitana no se enreda con ese poquitico de gente ahí vale yo quisiera saber quien de esos que se robaron esos 25 mil millones de dólares según Richard Blanco ha ido a pedir que lo metan en la ley de amnistía y si le pagó a alguien de esos diputados porque eso es un acuerdo de malandro lo que hay ahí por cierto aprovecho para volver a denunciar una banda de extorsión que se ha conformado en la comisión de contraloría de la asamblea nacional una banda de extorsión están llamando a empresarios a decirle usted va a ser investigado y si usted no quiere que lo investiguen vamos a hablar una banda de extorsión desde la comisión de contraloría de la de la asamblea nacional solo vean quienes están ahí y saquen ustedes sus propias conclusiones quienes son los extorsionadores no les da vergüenza inclusive han llamado a funcionarios del gobierno los han llamado para cuadrar para cuadrar en algún momento saldrán cosas ya verán en algún momento saldrán cosas Richard Blanco andaba por allá se vuelven locos y la gente le decía no queremos cola porque eso fue lo que le ofreció que no iba a haber cola se emociona y comienzan a decir grosería se parece a Ramón Alú con su motor que será la vida de ese motor ese motor lo único que le faltó es decir que tú también tenías un motor de esos vergatarios esa grosería Richard Blanco eso es para gente mayor que está descontrolado tú no eres tan viejo controlarte pues repito numeral abril de fuerza chavista ahí tenemos otro video yo no iba a sacar nada de esto en verdad pero hay que sacarlo porque no hay peor no se llama cuña que la del mismo palo verdad ustedes recuerdan que esta semana estamos estamos en plena semana santa vale y de repente se nos una noticia va a hablar Capriles bueno que le pasará a Capriles no que va a hablar nosotros hemos hemos denunciado hemos denunciado no hemos anunciado que Capriles tiene algún padecimiento algún padecimiento tiene entonces dijo que iba a hablar con la verdad ya eso significa que lo que dijo es mentira eso significa que la verdad siempre nos acompañaba y usted sabe que lo que viene es un embuste un embuste bueno no uno varios embustes son los primeros entonces se fue y montó un show en Nueva York o sea yo creo que lo que pasa es que se fue para Nueva York lo descubrieron allá y dije y ahora que digo pero vamos a ver este video que me lo mandó un patriota de avioncito creo que se llama este señor que se llama Yo estoy en este momento en los Estados Unidos, vine a visitar a mi hermana y bueno, estando acá fui visto por una doctora, tenía unas lesiones en la piel de mi cara y bueno, el día de hoy fui prácticamente atendido, como ustedes ven, casi de emergencia. Bueno, gracias a Dios no tengo cáncer, era la principal preocupación que tuviera cáncer en la piel, no tengo cáncer en la piel, sin embargo ustedes ven todo mi rostro quemado, yo no soy persona para estar ocultando las cosas y bueno, tengo quemado todo el rostro, esto va a durar probablemente unos días, yo quiero regresar el día jueves. Ahora le dicen María Solita, María Solita, llegó y se le curó la cara rápido, ¿no? Bueno, lo grande es que, lo peor de eso es que nadie le paró bola aquí, ¿vale? Nadie, se le importó, pero fíjense lo que, como son las cosas, no, la lengua es castigo del cuerpo, ¿qué dicen? Marzo del 2013, perdón, del 2012, 13 de marzo del 2012, por esta fecha, Capriles critica a Chávez por atenderse en Cuba. Capriles cuestiona viaje de Chávez a Cuba, uno debe atenderse en el país donde gobierna. Capriles critica a Chávez por mensaje que da a Venezuela al atenderse en Cuba. Y se fue para Estados Unidos a atenderse, una espinilla que le salió, una espinilla que le salió producto de una cámara, ¿cómo se llama esa? Que se mete para ponerse bronceadito, bronceadito. Lo que es la pantalla, Dios mío querido. Ahora, lo que yo he dicho, que ese señor padece algo, lo reitero. Que no haya dicho la verdad, ese es problema de él. Ese es problema de él. Pero lo reitero aquí en este programa. Lo reitero aquí en este programa. Capriles critica a Chávez por atenderse en Cuba. Míjate con qué moral. Con qué moral. Vamos aquí pues. El patriota Mirimire nos informa. El miércoles 16 de marzo, aun cuando no había sesión en la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges se fue a otra sesión. Lo observé muy apresurado entrando a un local ubicado en la segunda transversal de los Palos Grandes en el municipio de Checao. No fue a tratamiento facial. Tampoco se realizó la limpieza de cutia. ¿Esto cómo es que es tan contagioso? Estuvo dos horas y pagó con una tarjeta Visa color negro. Por depilaciones varias. Y un tratamiento de Nile Care. ¿Qué es eso? Manicure, dice aquí. Tengo gripe, vale. Ah, que falta de seriedad, vale. Allí te envío la foto del lugar. Por cierto, Julio Borges dijo que no le tocaran la ceja. La única que tiene pues. Aquí está el sitio, eh. Aquí está el sitio. Con metodología de cutis, parafina, masaje, maquillaje, depilaciones, nail care. Y aquí está el cristiano, eh. No sabemos si entrando o saliendo. Pero ahí está. No, mentira. Ahí está saliendo ya del negocio después de salir. Después de salir. Qué bueno, vale. Esto es contagioso. Esto es contagioso. Ya se lo voy a decir por qué. Ya van a ver. El Patriota Mundo nos informa. Alfredo Romero. Ya va, me mandaron aquí. Un Patriota Cooperante me mandó un mensaje ahí, pero no lo puedo decir aquí. Déjame el padecimiento. El Patriota Mundo nos informa. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Pasó las Navidades en Estados Unidos. Y durante el año 2016, solo ha regresado al país para redactar la ley de agnesia criminal. Y para participar en la entrega del premio de derechos humanos de la Embajada de Canadá en Caracas. Donde, por cierto, criticó mucho que no haya sido tomado en cuenta. Hasta hoy ya tiene 46 días en Nueva York. ¿De dónde sacarán plata, vale, para eso? ¿Ah? ¿De dónde sacarán plata para eso? El miércoles 23 de marzo, Alfredo Romero, realizó una reunión de trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Harvard Kennedy School. De la ciudad de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Donde participaron Mr. Setondi Roland Akovi. Quien es el segundo vicepresidente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Y otros defensores de derechos humanos. Atento con esto. En esta reunión, Alfredo Romero manifestó sobre el inicio de una campaña internacional. Para la liberación de los supuestos presos políticos en Venezuela. La cual sería sufragada por el Foro Penal Venezolano. Destinada a difundir el texto de la ley de agnesia criminal. Ya va, vale, que estoy intrigado con esto de Julio Borges. ¿Ah? Depilaciones varias y un tratamiento de Nile Kair. Nile Kair. Cuida las uñas, ¿no? Me tomo un traductor aquí, Daniela, o otro que habla en inglés. Patriota Pelelojo nos informa. Algo debe saber Luis Almagro. Bueno, Luis Almagro, por favor. Secretario General de la OEA. Ya que se encargó de diseñar y financiar una guía práctica sobre el sistema de alerta y respuesta temprana de conflictos. Según la guía, ofrece mecanismos que permiten adelantarse al estallido y expansión de los conflictos sociales. Este documento será presentado por Luis Almagro el jueves 31 de marzo, mañana, en curso, mañana, pues, en la sede de la OEA en Washington DC. Y fue elaborado especialmente para enviarlo a los países con potenciales conflictos. Algo debe saber Luis Almagro. Ay, Dios mío. Luis Almagro, pobrecito, vale. Toda una vida para terminar arrastrado de esa forma tan miserable al imperialismo norteamericano. Guácala. El Patriota Pica Pica nos informa. Diosdado, hay un evento planificado por el Partido Voluntad Popular, el cual se efectuará el jueves 31 de marzo en la ciudad de Maracaibo. Lester Toledo, candidato a la gobernación del estado Zulia, quiere impresionar a Lilian Tintori y a Freddy Guevara. Por cada autobús lleno con militantes del Partido Voluntad Popular, ofrece 35.000 bolívares para viajar desde cualquier parte de Venezuela a la ciudad de Maracaibo. El martes 29 de marzo, Lester Toledo duplicó la oferta por cada autobús, porque sólo le aseguraban tres autobuses llenos. Según Lester Toledo, la plata es sólo para comprar pizza para los chamos, para las tarjetas de teléfono y por si tenéis necesidad de comprar algo por el camino. El que pagará los autobuses es el concejal Ángel Machado, militante de Voluntad Popular. Para el día de hoy, miércoles 20 de marzo, sólo aseguran cuatro autobuses llenos. A esta hora, Lester Toledo está preocupado. Por cierto, ayer una señora escribía de esta diputada, cohetes, caravanas, cohetes, caravanas y cacerolas en Caracas celebrando la ley de agnesia. Yo no sé dónde fue eso, de verdad no sé dónde fue eso, pero son las mentiras que ellos lanzan, ¿ves? Para que, qué sé yo, en el Zulia o en Táchira crean que eso está ocurriendo aquí. ¿Eh? Crean que en verdad eso está ocurriendo, ¿no? Y lo escriben, ¿no? No tienen vergüenza de ningún tipo. El Patriota Mundo nos informa. El diputado José Guerra, luego de regresar de la gira realizada por la 19-19-Strict, New York-NW, New West, Washington DC, sede del Fondo Monetario Internacional, recibió instrucciones para presentar el próximo martes, 5 de abril, ante la Asamblea Nacional, la propuesta económica neoliberal. Esta propuesta capitalista recomienda principalmente solicitar recursos, ya cuadrados según José Guerra, ante el Fondo Monetario Internacional, aumentar las tarifas del agua, electricidad y aseo urbano, eliminar el control de cambio, liberar los precios, además de un nuevo aumento de la gasolina y de paso eliminar la inamovilidad laboral. Todo eso, dice José Guerra, que lo va a lograr desde la Asamblea Nacional. Ah, bueno, pues. El Patriota Barito nos informa. Esta información es para conocimiento de Antonio Ledesma, Ramos Aluc, María Violencia Machado, para la abogada Teresli Maravé. Por cierto, Teresli Maravé dijo en estos días que yo fui favorecido por una ley de amnistía. Usted está equivocada, señora. Yo no fui favorecido por ninguna ley de amnistía yo. Póngase a estudiar, revise, 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 revise. Y que Pedro Carreño también fue beneficiado por una ley de amnistía. Revise, póngase a estudiar. Que caen de mentirosos. El lunes 28 de marzo, yo sé que ya está viendo el programa. El lunes 28 de marzo de 2016, esa no es la que estaba hablando ahorita con Damiani. Que yo presente, ¿verdad? Teresli Maravé, sí, claro. El lunes 28 de marzo de 2016, fue detenido en Bogotá el general del ejército colombiano, Henry William Torres Escalante, quien fuera comandante de la brigada 16 del ejército, por solicitud de la fiscalía colombiana, al estar involucrado en casos de falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El narco paraco Álvaro Uribe Vélez. El terrorista Lorenz Salé fue uno de los alumnos, de sus alumnos, cuando estuvo en Colombia en el año 2014. Allí te envío la foto de la prueba. Decimos esto porque esta gente es muy amiga de Lorenz Salé. Aquí está el general, Henry William Torres Escalante, y aquí está, muy elegante, el señor Lorenz Salé. Falso positivo, detenido por falso positivo, por asesinar gente. El patriota cuenta, todo nos informa. El diputado Timoteo Zambrano, quien forma parte de la Comisión de Política Exterior y secretario de Relaciones Internacionales de la MUC, luego de pasear por China, viajó a Washington, donde se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, para solicitar en nombre de la charca la pronta activación de la Carta Democrática Interamericana. Apenas regresó a Venezuela, luego de estar 25 días fuera del país, se reunió con alias El Chubo y cuatro personas más, a quien les comentó su total desacuerdo con el despliegue internacional emprendido por los diputados Luis Florido y William Dávila, calificándolos como viajeros oportunistas. No, no creo. No creo que sea uno viajero oportunista. El patriota Pote de Agua nos informa. En el estado de Anzuategui hay varios candidatos de la charca para la gobernación. El viernes 18 de marzo se realizó una reunión con militantes del Partido Acción Democrática. A los invitados de esta reunión le exigieron no informar a los adecos de Caracas, y menos a los integrantes de la charca en el estado de Anzuategui. El único punto tratado entre no más de 20 adecos fue el cronograma electoral del partido para las próximas elecciones a gobernadores. La fecha de las primarias para la elección de los candidatos será entre el 1 de junio y el 30 de julio del 2016. El costo de la inscripción de los candidatos interesados será de 450 mil bolívares. Perro. Un detalle. Nadie quiso hablar de la cuota de recolección de firmas planas para el revocatorio encomendado por Primera Justicia. La patriota, como nunca nos informa, Arias Maricori, alias Maricori, alias Maricori, o mejor dicho, María Solita, anda muy asustado. En la reunión de lechería del partido Primera Justicia celebrada el 27 de febrero, Ramón Guillermo Aveledo, en presencia de Julio Borges, le adelantó a María Solita, alias Maricori, que en las últimas encuestas se encuentra muy, pero muy mal, casi empatado con María Violencia Machado. Entonces está muy mal. Muy mal está. Ante esta situación, Ramón Guillermo Aveledo le recomendó seriamente a alias Maricori, o María Solita, inventar una gran estrategia que le permita subir las encuestas y desplazar al monstruo de Ramo Verde, porque de lo contrario le dejaría el terreno para las próximas elecciones. Bueno, el monstruo de Ramo Verde no va a ser candidato porque va a estar preso. No hay ninguna duda, que va a estar preso. Será por eso que se fue, se hizo el peeling, ¿en qué se llama? Peeling. Peeling. El patriota, se le estoy diciendo que esto se pega, el patriota Cupido nos informa desde Londres. Este fue un encuentro nada casual, no fue en Venezuela, pero el encuentro fue a la luz de las velas. En plena ciudad de Londres, en el famoso bar Poe de Wellington, ubicado en el 351 Estrán, Londres, WC2R-OHS. No sé qué significa eso, pero eso es la dirección. Allí se encontraban Tomás Guanipa, sin corbata, con una camisa rosada, bien peinado y acompañado por Gabriel García Prete, quien fue su anfitrión en Londres durante cinco días de recorrido turístico. No hubo luna llena. ¿Qué estoy diciendo? Esto se pega. Esto se pega. No, no, está bien, seguro que está prendido. Te lo garantizo que ahí está prendido. Ay, Dios mío querido. Ay, Dios mío querido. El patriota buen ojo nos informa. Dios dado, antes de la semana de presencia de agentes españoles en Venezuela, que después, por cierto, llamaron diciendo que era mentira. Es muy extraño, pero el viernes 18... Mire, mi compadre, cuando yo digo algo aquí, eso es cierto. Es más, a veces solo digo esto, este poquito nada más. Y me quedo con más información. Es muy extraño, pero el viernes 18 de marzo de 2016, había una persona con acento español y de cabello blanco dentro de la Asamblea Nacional. Esta persona estaba conversando con varios de los diputados de la ultraderecha en las áreas del jardín de la Asamblea. Ahí te envío la foto. Viste este señor. Yo tengo los datos, ¿quién es? Este que se ve aquí, cabecita blanca, aquí está este, pelo blanco. Yo tengo los datos, ¿quién es? Seguiremos informando. Señora de la inteligencia española, que son muy inteligentes ustedes. Está bien, dale, pues. El patrote de Loroviejo nos informa. El miércoles santo, una persona de aproximadamente 72 años, lentes, cabello canoso, entró a la iglesia inmaculada Concepción, ubicada en la parroquia El Recreo de la ciudad de Caracas. Se encontraba solo, arrodillado, miraba para el techo en varias ocasiones, cerraba los ojos, aspiraba, hacía el intento de arrepentimiento, pero luego le salía el estirón del cuello de gallo, de hueso de gallo. Esperábamos que reflexionara, pero sigue cometiendo pecado. Te envío la foto. Pobrecito, vale. Pobrecito. Estará pidiendo por el motorcito. Está diciendo, ayúdame que ahora me están preguntando por el motor, y el motor no arranca nada. ¿Será? ¿Será? ¿O no será? Pobrecito, vale. El Patriota Mundo nos informa. A partir del viernes primero de abril, viajarán al imperio Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad, Marino Alvarado de Provea, Carlos Nieto de la ONG de Maletín, una ventana por la libertad, Mercedes Efreitas de la ONG Transparencia Venezuela, que martilla a medio mundo, para ella no sacarlo en su informe. Humberto Prado, por el Observatorio Venezolano de Prisiones, quienes asistirán a partir del lunes 4 de abril, al periodo de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Washington DC, donde denunciarán supuestas violaciones de derechos humanos en la OLP, la situación de los supuestos presos políticos, la escasez de alimentos y medicina. Marcos Ponce es el encargado de distribuir los dólares y los pasajes cancelados por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el arrastrado Luis Almagro, quise decir. Aprovecharán el momento en Washington para viajar a Nueva York, a la sede de la ONG Human Rights Wax, donde tienen previsto una reunión a puerta cerrada con su director José Miguel Vivanco, donde estará presente el primo hermano del monstruo de removerde, Thor Halborso en Mendoza. Muy fino él. Miren, nos van a acusar a mí, lo estoy diciendo desde hoy, mejor dicho, en orden decreciente, al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Interior y Justicia, y al hijo de Felicia, de todo lo que a ellos se les ocurra. Así va a ser. El patriota cuenta todo, nos informa. El pueblo español está muy claro, así lo demostró en horas de la noche del sábado 19 de marzo, cuando varias decenas de manifestantes, en representación de activistas sociales, de derechos humanos, intelectuales, trabajadores y estudiantes, entre otros, se concentraron en las afueras de la sede del gobierno de la comunidad de Madrid, para exigir que sean retirados de la fachada de sus instalaciones los pendones del monstruo de ramo verde, por considerar una exaltación al terrorismo y un acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Los gritos de los manifestantes fueron, no a la impunidad, de Jack en paz a Venezuela, López el Verdugo, no es una víctima. ¿Se acuerdan que ahí tenían montado, guindado, una foto del monstruo de ramo? Bueno, aquí está la foto. Ven, no se ve aquí, oscuro. Y la gente fue a protestar allá. El patriota al vivito nos informa. ¿Quién canceló la propaganda Agua Bendita, el alcalde Ramón Muchacho? El responsable de cancelar la propaganda fue Moisés Caravallo Petit, quien le administra los negocios de la alcaldía y quien además es el secretario juvenil de Primero Justicia de Chacao. Después del supuesto error, ahora están solicitando el reembolso del dinero al proveedor. Por cierto, Diosdado, aun cuando, no es nuestro problema, es bueno que lo sepan los amargados de la ultraderecha, que el autor intelectual de las acciones contra Ramón Muchacho efectuado el fin de semana incluyendo la activación de los laboratorios de redes sociales es el concejal Alfredo Jiménez, Jimeno, y el actor, el autor, perdón, el intelectual es Alfredo Jiménez, Jimeno, y el material es Iván Nieto, quien es militante de Voluntad Popular y estudiante de la UCB. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Dice aquí, yo tenía por aquí una fotito o algo, aquí está, Agua Bendita Ramón Muchacho, para todos los pecados cometidos y por cometer, es como la ley de agnesia criminal pues Agua Bendita, usted se la lleva para su casa, haga lo que usted haga que Ramón Muchacho lo perdona, en nombre de la iglesia católica, porque Ramón Muchacho, yo creo, porque la jerarquía eclesiástica no ha dicho nada de esto, los dirigentes políticos, esto, ¿cómo se llama? Maurosa y porra, que hablan tanto, no, Lucre que está enfermo, le lamentamos mucho que esté enfermo, nosotros queremos que viva mucho, que viva bastante para que vea que este país no se va a hundir y que este país va a salir adelante en socialismo, no le deseamos mal aquí a nadie, que vivan bastante, se lo deseamos, de corazón, para que vean que aquí nosotros no vamos a retroceder, de agua bendita, Ramón Muchacho, esa es la mejor cita, después le pusieron los fascistas de voluntad popular, le pusieron la ceniza de un judas que quemaron frente a su casa y sus hijos lo descubrieron, ese es el fascismo, así son ellos, así en verdad también es voluntad popular, es primera justicia, si ella estuviera gobernando a alguien de voluntad popular, sería primera justicia el que se lo estaría haciendo a ellos, el patriota cooperante Jamón Serrano, me dice que era Serramón, es Jamón Serrano, el patriota cooperante, la semana de la conspiración, esta semana desde el domingo 27 de marzo han viajado a Madrid, miembros de la ulterecha venezolana capitalista y de la oposición conspiradora y golpista venezolana, los primeros en llegar fueron el prófugo Carlos Vecchio, Diana López, hermana del monstruo de Ramo Verde, Milos Alcalay, alias El Chulo, Antonieta Mendoza, madre del monstruo, Lilian Choucito Tintori, esto lo escribe aquí a Monserrano, esposa del monstruo, el mismo domingo por la noche llegó a Madrid invitado por Leopoldo López Gil, el expresidente colombiano y líder narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez, acompañado del mismo vuelo procedente de Chile por el expresidente chileno Sebastián Piñera, el día lunes 28 a las 11 se reunieron con el despacho privado del expresidente José María Aznar, Leopoldo López Gil, Uribe, Aznar, Felipe González, chicharrón frito, chicharrón frito le dice, porque no falta ninguna contra Venezuela, conversaron en privado en presencia de otras 5 personas y la frase reiterativa era lo vamos a lograr, falta poco, ¿qué es lo que van a lograr? conspiración, luego de esta reunión se trasladaron a un foro explicativo del pseudo libro de Leopoldo López, digo pseudo porque ¿cómo se puede explicar que el expresidente Felipe González, Felipillo, haga una charla exponencial del libro? Muy sencillo, primero, se califica del padrino político de Leopoldo López, segundo, fue quien negoció la edición del pseudo libro con la editorial para su impresión y distribución, tercero, Felipillo González participa directamente en la redacción del libro, comprobado en frases presentes después del capítulo 4, donde se hace uso eminente de frases cotidianas del vocablo castizo español, es decir, los revisores preedición del libro se les olvidó el pequeño detalle de comparar la forma coloquial de hablar de Leopoldo López y de frases informales típicas del día, del día a día español, que son utilizadas como adjetivos calificativos. ¿Por qué tanto interés de Felipillo González en apadrinar a Leopoldo López? ¿Qué busca ganar? ¿Por qué dejó a su amiguito Ledesma a un lado en el abandono y está direccionando a apoyar cualquier movimiento conspirativo liderado por la familia López Mendoza Tintori? El día 29 de marzo se sumaron a las reuniones en el despacho personal de Aznar personajes que llaman poderosamente la atención. Nelson Meseranes, ay Dios mío, Guillermo Zuluaga y Miguel Enrique Otero, todos querían a puerta cerrada con los López Mendoza Tintori. Se espera la llegada este viernes a Madrid de un vuelo compartido procedente de Bogotá con Lorenzo Mendoza y Henry Ramos Aluc a bordo, donde tienen un por qué y un para qué seguiremos informando. Epa, Ramón Salud, te va para España por si acaso, ¿no? Aquí está parte de esas reuniones, ¿eh? Ahí está Aznar y está la joya narco-paramilitar de Uribe. Aquí están otros, ¿eh? Mira, Uribe dándole la mano al señor padre excelentísimo del monstruo de Ramo Verde. Ahí le está diciendo el papá, no te preocupes, Uribe, que cuando sea presidente tendrá más muertos que tú. Te lo garantizo, eres nuestro maestro, nuestro guía. Así son ellos, asesinos, inmorales, inmorales. ¿Qué tenemos ahora? ¿Los Caritabla? ¿Tenemos Caritabla hoy? Vamos a verlo, pues. Mande primero, pues. ¡Vamos! Rechazamos, sí, agresiones personales que puedan ocurrir, por supuesto, rechazamos agresiones particulares que puedan haber y de nuestro partido nunca las promoveremos. Entonces fueron los chavistas, entonces fueron los chavistas y Ramón Muchacho está perdido. Fueron los chavistas, Ramón Muchacho, que te quemaron ahí y llevaron las cenizas al frente de tu casa para que tus hijos lo vieran. Eso es fascismo. Eso es fascismo. Igual que es fascismo, agarrar un autobús y meterlo a toda velocidad contra un grupo de policías y asesinar a dos. Eso es, en verdad, la más absoluta violencia repudiable desde cualquier punto de vista. Pero eso lo hace tanto Voluntad Popular como Primera Justicia. Las Primeras Justicias son exactamente iguales. Tal cual son. Ya los vivimos a nosotros en el año 2002. Y son hasta peores porque ellos ahorita andan como que fueran... No es que en esa reunión de Primera Justicia en lechería. Capriles empezó su discurso diciendo yo sé que muchos aquí dicen que yo soy chavista. Tú, chavista. Oh, Dios, no cuide. No salve, nos protege y nos favorezca. Que algún día tú puedas militar en el chavismo o parecerte al chavismo. O que tengas una idea del chavismo. Eres un enemigo declarado del chavismo. Enemigo declarado del chavismo. Así son ellos. Entonces se le ocurrió la genial idea de buscar de envasar agua bendita. Está bien, pues. Mañana envasar. Imagínense que eso es el mejor ocurrido a mí, bueno. Agua bendita Diosdado. Pega más, ¿eh? Claro, pega más, ¿verdad? Pega más. Pero estaría excomulgado en este momento por la jerarquía eclesiástica venezolana. Los hipócritas de la jerarquía eclesiástica venezolana. Que no han dicho nada. Pero cómo le cayeron encima a aquella señora Estrella Uribe que recitó el credo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel credo que recitó en un acto? Porque el credo nombraba a Chávez y la destrozaron y le cayeron encima. Pero a Ramón, muchachos, perdón, ni con el pétalo de una rosa porque cero caries. Cero caries. ¿Qué más tenemos ahora? Vamos a ver ahora para que ustedes vean que todo es una constante. Todo y siempre son los mismos y las mismas. ¿Lo tenemos? Mándalo. Todos los jóvenes que de manera firme, pacífica, cívica, no bajan la cabeza en el estado Táchira y a todos los ciudadanos que tendrán siempre nuestro respaldo, nuestro respeto. Que quemen caucho, que piden piedra, que quemen jodan, jodan, nosotros somos grupo A, grupo B. Limpieza. Pa, 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 pa. Y ya, marítico, son 20 maricas, weón, que quieren travisar, weón. Y ya después no hay más nada, marítico, ya ahí pa'lante los barrios salen, weón. Coño, está aquí ya, estamos en un cuadro, en el estado Táchira y a todos los ciudadanos que tendrán siempre nuestro respaldo, nuestro respeto y que muy pronto, muy pronto, con el Táchira al frente, veremos a Venezuela avanzar en una transición para la reconstrucción del país. Jesús, muchísimas gracias. Los muertos no importan. Dale, ¿cómo fue que dijo gracias en Carabobo hubo 15 muertos? El aporte de Carabobo para la pasada versión de la salida. Y a Táchira lleva dos. no le importa nada. Claro, su familia no está aquí en Venezuela, su familia está fuera de Venezuela. No son los hijos de ella, son los hijos de los demás, los que corren peligro y los que tienen que exponerse. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Para ver si ella llega a ser presidente. No va a ser presidente aquí nunca, pero ni un minuto, ni un minuto, ni un instante va a ser presidente. Bájese de esa nube. Seguimos con mi pana Rajoy. Los caretablas están hoy, pero bueno, pues, mandados a hacer nuestro pana Rajoy. El cambio no será completo en América Latina sin libertad en Venezuela. El canciller de España, Miguel Ángel Moratino, nos presentó evidencias de reuniones y comunicaciones del jefe de la diplomacia del gobierno Aznar en Caracas con los colquistas. Ese mismo día 9, el gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. Y a la una de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía. Estrategia, y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército está dando pues resultados. Puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. El cambio no será completo en América Latina sin libertad en Venezuela. dice Rajoy exactamente lo mismo que hizo Aznar cuando fue presidente, ¿no? Ahí estaba Moratino, Moratino fue canciller de Zapatero, correcto, canciller de Zapatero, una investigación que se hizo y se demostró la participación activa del embajador de España en Venezuela de un señor apellido Viturro en el golpe y además como iba informando detalles y además que todo iba funcionando tal cual estaba planificado, que era la salida del comandante Chávez, ahora es la salida del compañero Nicolás Maduro. Y así como Aznar fracasó, vas a fracasar tu inecto. Lo inecto es para Rajoy que confía en los balurdos que tienes aquí que no sirven para nada, incapaces y siguen dándole a ustedes plata y siguen le dando apoyo internacional. Pero al paso que vas, primero te vas tú del gobierno español que Nicolás del gobierno de Venezuela porque todo indica que él no va a ser presidente, ¿verdad? Ya no puede ser presidente. O sea, que te quedan pocos días ahí y le investigas que te van a echar, ¡ay papá! ¡ay papá! No quiso escuchar a los familiares de las víctimas de la Guarimba. No lo quiso escuchar. No, no tiene oídos para eso. No tiene. Y repito, embajada de España en Venezuela se están moviendo elementos de inteligencia que después no vayan a chillar, después no vayan a chillar, después no vayan a chillar. Para que ustedes vean cómo ellos se contradicen, caen en el ridículo inclusive, dicen que discutieron por toda Venezuela las consultas públicas sobre la ley de agnesia criminal, mentiras, se encerraron, si lo hicieron fue encerrado como lo hicieron en la Asamblea Nacional. Pero vean los resultados de esto. Dale. Como a calentro que soy, como profesor que soy de la Universidad Central de Venezuela a mucha hora, sería realmente contra algo sornoso decir, que se llegara a decir, solamente pensar, solamente revuelve la conciencia jurídica, que se puede decir que la ley de agnesia es inconstitucional, se ha anunciado que es inconstitucional y sin gracia de su texto. Ninguno de esos casos, ninguno, yo recogía cualquiera que me diga a mí cuáles de esos casos, constituyente terrorismo, asociación, o sea, no existe ninguno. Mi profesión es terrorista. Y, bueno, se nos pasó la mano, la toco y estaba fría y me dijo que me quedara sentido que le damos a picar a la desverdad y que saliéramos tranquilos con el senado y no haya pasado más. A picar a la desverdad, a la picar a la desverdad, a la picar a la desverdad, a la picar a la desverdad. Mi profesión es terrorista. No, no, porque me voy a retener que se quiera. Si no, no voy a buscar uno por uno, por su familia, porque así vamos a terminar aquí. Aquí está claro, yo aquí te lo voy a decir. Me joden a mil, bueno, yo dos a tres. Tengo que caer a tiro, a cuñado, de aquí para adelante me van a tener que matar, pero es que me lo voy a ir ya por delante a más de uno. Mi profesión es terrorista. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera, esa rechera. Esa rechera, esa rechera, esa rechera, esa rechera, esa rechera, esa rechera. Mi profesión es terrorista. Hermano, yo tengo santas de los cinco liderados, de primera línea, en fin, con todas las utilidades pueden estar aquí. Con diez mil dólares, unir un buen con algo que no hay en carácter. Los muñecos que hay que neutralizar están bien descartados, a los que hay que asustarlos están bien descartados. Mi profesión es terrorista. Es más clave, es más clave, porque el ESMAR tiene algo importante, bueno, sea con los más duros, de hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue siempre el Eze. Mi profesión es terrorista. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Maduro, pirata, morirá como una rata. Maduro, pirata, morirá como una rata. ¿Tú crees que pidiendo la muerte del presidente de la república se consolide la paz? Sí, para mí sí. A los jóvenes universitarios, el llamado es a que se organicen, a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración, a que articulen mecanismos no pacíficos, a que articulen mecanismos no pacíficos, y a que articulen mecanismos no pacíficos, y a que articulen mecanismos no pacíficos, y lamentablemente producto de las barricadas que está haciendo la oposición fascista, esta señora perdió la vida en una alambrada. Mi profesional terrorista Mi profesional terrorista A que articulen mecanismos no pacíficos, No, nuestra lucha no es igual, pero es por todo. Tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto, tú así lo ves, yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos, y eso no es igual, no es justo. Mi profesional terrorista No hay derecho, por favor, no hay derecho, ¿cómo me van a quemar la mujer así? ¿Cómo me van a quemar a mi mujer en esa forma? Esto es un acto salvajismo, carajo. Ninguno, yo reconozco a cualquiera que me diga a mí cuál es su caso, constituyente terrorismo, asociación, o sea, no existe ninguno. Hay cosas, ¿no? Pero eso es ese, si no te basta con eso tenemos más sencillo, Arteaga, creo que se llama ese, ese señor, excelentísimo señor juez, ¿juez no, cómo se llama? Doctor, que es muy versado en derecho constitucional y todo, cualquier cosa que tenga que opinar, que no constituyen delitos ni de terrorismo ni de nada, por Dios, o se lo hicieran a él, Dios lo cuide, no le vaya a ese señor, pero se lo hicieran a él, ¿qué pensaría? ¿Con qué vara estaría midiendo? Por cierto, Miquel, la Asamblea Nacional va a modificar la ley del Tribunal Supremo para aumentar el número magistrado de 15, de 7 a 15 en la sala constitucional y para limitar las facultades que tiene el presidente de vetar leyes. ¡Ja! Se volvieron locos. Esta constitución establece las iniciativas parlamentarias, las iniciativas legislativas. Ahorita lo voy a buscar aquí en este video. Ya lo voy a buscar para leerle algo a estos señores de la derecha porque se van a volver a caer. No tengo ninguna duda de que se van a volver a caer. Pero vamos a escuchar, vamos a ver este video que lo tenemos ahí. Muchachos, no gente grande. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vida. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está limpio, maneja, escopeta. Lo espiritual y se va por la boceta. El mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta y sobre ese día no te respeta. El rebelde sin cara, el rebelde sin cuesta, levanta un buen consejo en la boca y la gente. El niño de hoy en día mantiene a las mujeres porque la insulta, dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres. El niño de hoy en día no se pierde en la vida. El niño de hoy en día se da la más razón porque educación demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía. Muchachos, no es gente grande, pobrecito muchacho. Pobrecito muchacho. Artículo 204 de la Constitución. La iniciativa de las leyes corresponde. En la Constitución del 61 la iniciativa de las leyes estaba reservada a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Pero esto dice aquí la iniciativa de las leyes corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, a los integrantes e integrantes de la Asamblea Nacional en número no menor de tres, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, al Poder Ciudadano cuando se trata de leyes relativas a los órganos que lo integran, al Poder Electoral cuando se trata de leyes relativas en materia electoral, a los electores y electoras en número no menor del 0,1% de los inscritos inscritos en el Registro Civil y Electoral, al Consejo Legislativo cuando se trata de leyes relativas a los Estados. 204. Temas del Poder Judicial corresponde la iniciativa legal al Tribunal Supremo de Justicia. Sigan, denle, denle, métanle 500 si quieren, oye, 500 diputados. Ahora, uno se pregunta ¿por qué ellos quieren tener mayoría en la sala constitucional? Ah, para hacer lo que están criticando en este momento. porque ellos dicen que todos los jueces son chavistas, cosa que no es verdad. Pero ellos van a meter ocho opositores para tener mayoría de ellos. Sean inmorales, hipócritas, pero le hacen la constitución por si acaso, para que no se vayan a caer tan duro. Se vayan a caer tan duro. Vamos a escuchar a esta señora experta petrolera pero que le dieron a la Comisión de Política Interior no sé por qué. Deberían haberle dado a la Comisión de Energía y Petróleo y de la Asamblea Nacional que es el fuerte de ella pues en verdad. Denle. Las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad no prescriben y serán juzgados por ello. Lo dice también el Estatuto de Roma. Artículo 7. Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cualquiera cualquiera que cometa delitos o ataques generalizados o sistemáticos que produzcan el asesinato. Nuestra lucha no es igual porque tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío. No se ha escuchado estas víctimas reales. No son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. ¿Por qué la parcialidad? ¿Por qué solo se pide la justicia para tu esposo? ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? A que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Señora Delsa Solórzano, su palabra vaya adelante y su boca se la ha medido, ¿oyó? Y en usted toda la razón. En Leopoldo López usted tiene una persona que cumple con los requisitos que usted dijo ahí. Tal cual. Monstruo de Ramo Verde. Preso estás y preso te vas a quedar. Llueve, trueve, ¿cómo es? Llueve, llueva, truene o relampaguee. Llueva, truene o relampaguee. Venga el niño, la niña, el Espíritu Santo y se va a quedar preso. Tenga la certeza que va a ser así. Cerramos esta parte con la libertad de expresión, por favor, en su máxima expresión, valga el término, nuestra querida Argentina. ¿Tenemos? Esto es lo que quiero, que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. tomamos la decisión de iniciar el camino de vinculación. Tenía el 16% de las acciones, eso era como un bandoneón, se estaba el 20, se estaba el 14, se acuerdan los países que entraban o no entraban, pero la verdad que nosotros no teníamos ninguna injerencia en la programación y estábamos con un riesgo económico serio, estamos con una cuestión de austeridad. Y yo en lo personal me voy a meter siquiera con opinar qué periodistas tienen que trabajar en los medios públicos nacionales. Eso lo hará responsable a cargo en este caso Hernán Lombardi. Creo que tiene que ver con mi compromiso con la libertad de expresión. Es hipócrita ese tipo. Aguara, aguara. ¿Qué dije yo? Aguara. Qué hipócrita qué hipócrita. Ah, pero Obama no se acordó allá en su visita de la compañera Milagro Sala. No preguntó por ella. Pero aquí en Venezuela sí pregunta por el asesino Leopoldo López. Y Milagro Sala no ha mandado a matar a nadie, pero Obama no preguntó por ella, ni dijo nada, ni aboga por la libertad de Milagro Sala. Sabiendo que Milagro Sala es una indígena pata en el suelo y Leopoldo López es hijito de papi y mami. Bueno, yo voy a leer aquí. Voy a leer aquí rapidito esto, ¿eh? El imperialismo no descansa, la guerra mediática arrecia. La Semana Santa que acaba de culminar no fue santa para algunos y algunas. Mientras miles, millones de personas aprovecharon estos días para manifestar su fe, para compartir y descansar con la familia, los grupos y gobiernos que ostentan el poder económico mundial insistieron en mostrar sus fauces y sus garras. Del otro lado del mundo observamos dos ataques terroristas, uno en Bruselas, Bélgica, que dejó como saldo más de 30 muertos y 240 personas heridas. Ese atentado lo asumió el DAES. A los días, en Pakistán, otro atentado de mayor magnitud deja a su paso 70 víctimas fatales y más de 350 personas heridas. En este caso, asumió la responsabilidad de un grupo talibán. El tratamiento dado a ambos sucesos nos permitió observar lo que ya sabemos pero no deja asombrar el imperio mediático. Mientras el atentado de Bruselas ocupó páginas y redes sociales durante más de una semana, el de Pakistán apenas, lo tengo aquí, apenas fue señalado durante un par de días. Muéstrate aquí, mira. Condenamos a ambos el país titular ataque terrorista a Europa. El país, por aquí no se ve nada en Pakistán. El mundo, hackeo al corazón de Europa, no se ve nada por aquí en Pakistán. ABC, luto, nada. La razón, nada. Así cubren. ¿Por qué? Está bien. Condenamos los dos hechos, pero resulta que los aliados de Estados Unidos le dan un tratamiento distinto a lo que ocurrió en Bélgica que lo que ocurrió en Pakistán. ¿Ah? ¿Sí? Mientras tanto, ese mismo imperio, esa misma derecha arremetió hacia Latinoamérica por dos flancos. El diplomático, visita de Obama y el conspirativo, guerras no convencionales. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, visitó a la hermana República de Cuba, acompañado de un millar de empresarios, haciendo llamados a pasar la página. Sí, carajo, irresponsable. Pasa en la página, nos vamos a olvidarnos de todo, 50 años de bloqueo, los muertos, vamos a olvidarnos de todo eso. Menos mal que Fidel le respondió como debe respondérselo. Apelando a la juventud cubana en su discurso, conoció la realidad de ese país que no se arrodilla y que en las palabras del comandante Fidel Castro fijó posición pública con una de sus reflexiones. Luego puso la bota imperial en el suelo argentino y en su discurso la voz a las políticas emprendidas por Macri. Aguara. Ni mencionaba a Milagro Sala y menos aún a los cientos de miles de despedidos de estos últimos meses, de estos primeros meses de gobierno. Sin embargo, el pueblo se manifestó en las calles a 40 años del golpe de Estado que aún hoy cobra víctimas y ratificó que ni olvido ni perdón le será concedido a la derecha. Más de 500 mil personas se movilizaron en rechazo a la visita, a la presencia del presidente Obama. La secuela es la visita de Obama a América Latina. A su salida de Latinoamérica se anuncia la retirada de Argentina del canal Teresur y casualmente la ONU se pronuncia a favor de la República Argentina ampliando su área marítima en un 35% incluyendo las Islas Malvinas. Petición que fue realizada por el gobierno Cristina Fernández de Kirchner y hoy casualmente se aprueba un intento de la institucionalidad imperial por lavarle la cara a uno de sus operadores en la región. Dato curioso de esta visita. En Cuba a lo largo del traslado del presidente Barack Joséín Obama por las calles La Habana el pueblo saludaba a su paso y no había ni una balanda para evitar que se le acercaran a la caravana. En Argentina el temor de Macri lo llevó a acercar a un radio de casi 10 cuadras para evitar que alguien saludara a Obama. 10 cuadras serrano serrano en Argentina combate en América Latina y Venezuela esta visita se realiza mientras observamos que en Bolivia y Ecuador y especialmente en Brasil los grupos opositores reaccionarios insisten en la aventura golpista perdónenme Giovanna y Vanessa otra vez en Venezuela la semana santa evidenció el doble discurso de la derecha su recurrente locura y lo que están dispuestos a hacer para acaparar atención en la carrera presidencial que ellos cargan donde Primera Justicia sigue siendo el galardonado para el ridículo del año aparece María Solita II embadurnado en protector solar diciendo que se fue al médico en Nueva York por una insolación bueno, no fue por una insolación fue por una espinilla que tenía tiene que tratársela el mismo que se burló hasta el cansancio de nuestro comandante Chávez y criticó que se le diera tratamiento fuera del país recibió por parte de la militancia revolucionaria el trato respetuoso que se le da a un ser humano en su condición a los días intentando hacer una gracia aparece el alcalde Chacao colocando su cara en la botella de agua bendita que se reparten en la misa católica al ser denunciado y repudiado hasta por su propia gente en un gesto típico de la derecha cobarde de nuestro país se disculpó diciendo que él no sabía nada de eso yo no fui pues que se enteró cuando lo vio y recibió una cucharada de la propia medicina que ellos han venido recetándole a sus seguidores odio es un hecho lamentable para su familia que repudiamos de las filas revolucionarias y desde el PSUV públicamente fue quemado un juda con su rostro y las cenizas llevadas hasta las puertas de su casa siendo encontrada por sus hijos fascismo puro y así andan acusándose los de voluntad popular y los de primera justicia todos exactamente igual regresamos de Semana Santa y que nos encontramos a una asamblea nacional nuevamente de espaldas al país y desesperada en su agenda golpista apoyada aprobando una ley hecha por delincuentes para liberar a delincuentes una ley de agnesia que ellos buscan disfrazar con el discurso de la reconciliación justo al mismo día en que son asesinados dos jóvenes Otto Márquez de 25 años y Nicole Pérez de 21 años ¿quién paga por esa muerte? ¿les darán amnistía? vale la pena también recordar que el mismo estado Táchira en días pasados fue asesinado en Ureña César Vera legislador regional del movimiento revolucionario Tupamaro presuntamente a manos de acciones paramilitares así como Eddie Friis activista político haitiano sobre eso los grandes medios no dicen nada así opera la derecha mientras tanto Ramón Muchacho dice que prefiere a Obama que a la espada de Bolívar nosotros decimos desde aquí en su programa con el mazo dando que hoy mañana y siempre la espada de Bolívar seguirá caminando por América Latina en paz en libertad en soberanía y en independencia y jamás arrodillado ante ningún imperio del mundo muy buenas noches a todos y a todos los queremos mucho señores amargados pásenla bien espero que Guanipa haya disfrutado por allá por Londres eso se pega hasta luego buena noche palabra por dentro lo quema y te la sé por un limpio futuro con el martillo dando compañeros que somos más que uno como un honor hasta luego el martillo Gracias.